Gracias. El IPCC en materia de vulnerabilidad y riesgo que nos parecía muy interesante empezar a contrastar nuestra perspectiva de vulnerabilidad con cómo el IPCC lo entiende. Y tenemos a Laura Quesada que viene de la Universidad de País Vasco con la que estamos trabajando en un plan estatal en el proyecto LADAP en el que nos va a hablar de una de las metodologías que estamos incorporando en el proyecto para evaluar la vulnerabilidad. Así que, nada, pues muchas gracias a todos y todas. Hay gente que está aquí de manera obligatoria porque es su asignatura, pero a quienes han venido voluntariamente, pues bienvenidos y bienvenidas. Nada, y damos paso pues a la primera mesa. Creo que Agustín... Bueno, presenta la primera mesa. ¿Puedo ponerlo como queráis? No, yo lo pongo. Vale. Hay también uno de estos, pero si no te vas a levantar da igual. Bueno, empezamos con el primer bloque que está en Agustín, Iván y luego está Mariano, que no he presentado a Mariano. Muchas gracias Mariano también por venir. Bueno, realmente yo soy, me considero un aparentivo de la clase de la... Gracias. 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 La población inmigrante, esa población no tiene no tiene sentido para el voto. Tiene sentido, eso creo, algunas aberraciones que también se van a empezar a... se produce y hacer menos automáticos de división de sesiones de sesiones tensales de una manera automática, no una manera, una manera urbanística o lógica. O sea que todo eso también cosa es que hay que tener. Bueno, el hecho es que se nos encargó hacer esto como en el caso español. sí que teníamos datos de paro, pero no teníamos datos de renta, se utilizaron dos datos indirectos para la renta, que uno era el nivel de estudios, parecía que la población que tenía un menor nivel de estudios tenía unas condiciones de menor renta, y luego otro que serían las condiciones de las viviendas. En aquel momento, en el censo del 91 y en el 2001 también, se recogía la carencia de agua corriente, baño y ducha en la vivienda. Eso parecía que, bueno, pues sería, entonces, como un indirecto, una zona en la que hay muchas carencias de esas, será una zona que tiene mal acomodo. Aquí tenéis un poco la evolución, la evolución es interesante porque lo que tiene de interés este catálogo es señalizar que pese a la mejora global de la población, lo que se ha producido es un incremento de los barrios vulnerables. Esto que se llama, bueno, que os voy a decir a vosotros que ya no podéis vivir donde vivíais antes y que a veces tenéis que ir más lejos porque no podéis pagar las rentas del sitio en que vivís. Se está concentrando, hay un incremento de población en vulnerabilidad, pese a que la renta del país sea mayor o que haya, o sea que eso también tendría una interpretación interesante. Fijaros que hemos pasado de 370 barrios vulnerables en el 91 a 617 en el 2001, a 918 en el 2011. O sea que realmente es una situación realmente notable de población en situación de vulnerabilidad. O sea que la situación en vulnerabilidad, pues hemos pasado a tener entre el 2001, el crecimiento ha sido un 13%, bueno, el crecimiento entre el 91 y el 2001 de la población en separación de vulnerables ha sido un 136%, lo que sería. Pero bueno, lo que a nosotros nos importa es qué es el concepto de vulnerabilidad. Aquí hemos cogido el concepto de vulnerabilidad basado en Castells, Castell, no Castells, que este era una aportación que nos hizo Julio Alguacil y Javier Camacho, que eran los nuestros asociólogos urbanos, desgraciadamente que ya no están con nosotros. Y entonces Castell dice que la vulnerabilidad tiene que ver con dos variables, la variable económica y la relacional. Entonces realmente la consistencia, hemos tenido la suerte de que los indicadores cruzados por el 91 nos permiten establecer la vulnerabilidad social, esa vulnerabilidad económica a través del paro y la relacional en el primer momento a través del de estudios y luego ya veremos, luego Iván avanzará, que hemos tenido que hacer un cambio recientemente en ello, pero luego todo se produce en un espacio, en un espacio que es el espacio en que habitamos y que la única manera que tenemos de tener datos es a través de las condiciones de vivienda, porque es el único indicador indirecto, si las viviendas no cumplen de temas estándar o tienen determinados problemas, quiere decir que ese espacio pues no funciona, no está bien, o sea que tienes un espacio que no está. Bueno, aquí lo que sería interesante, veis aquí los valores que se cogieron en el año 91. Bueno, el año 91 es el año, digamos que lo que es curioso es como una solución muy sencilla, ahí Mariano yo creo que nos ayudará, cuanto menos variables tenemos y mejor elegidas están, más fácil es hacer una taxonomía. Cuando incrementas el número de, me adelanto Mariano, luego me dirá que estoy equivocado, cuando incrementas el número de variables, pues que a veces, digamos, digamos, la decisión de lo que es una cosa es cada vez peor, o sea que lo importante, muchas veces es saber lo que quieres ver, no tener muchos datos, porque puedes tener muchos datos que no sean más que ruido y basura, entonces, de hecho, yo creo que los aparatos matemáticos bien hechos, porque yo creo que por eso Mariano ha llevado una clase para ignorantes o principiantes, es por favor no hagáis las cosas que no sabéis hacer, ¿no? Yo me acuerdo que algún alumno que usa GIS, pues un día me pone un plano y dice, y este, dos desviaciones típicas, le digo, ¿me puedes recordar lo que es una desviación típica? Y dice, no sé. Digo, pues nada, esto es como el que coge un camión sin carnet de conducir, sin saber conducirlo, y dice, pues ya iré a algún sitio, al barranco, ¿no? Lo que pasa es que como el plano sale de colores y lo ha hecho un GIS, y luego te lo varía en una revista científica, unos iletrados como tú, pues acaba siendo un JCR, acaba siendo un mérito académico para ser catedrática o catedrático. Entonces, bueno, primero no conduzcamos lo que no sabemos conducir. Bueno, aquí el 91, que es el, hay unas decisiones que tomamos en aquel momento que fueron muy importantes y que han sido un éxito inesperado, ¿no? Hay veces que la casualidad nos lleva al éxito. Realmente la delimitación de los barrios era, se hacían mediante áreas estadísticas vulnerables, pero las innovaciones fueron que hicimos una delimitación espacial urbana. Los que hicimos el catálogo éramos urbanistas. Conocemos la ciudad y conocemos cómo funciona la ciudad, y nuestra intención es intervenir en la ciudad. Yo siempre pongo la diferencia entre los entomólogos y los apicultores. A los entomólogos les divierte igual ver cómo la colmena se la comen los ácaros, que la colmena esté sana. Sin embargo, los apicultores queremos que la colmena esté sana. La práctica urbanismo, como práctica, lo que quiere, desde nuestro punto de vista, la práctica cultural que existe en el Estado español y la gente de la que yo procedo, es reducir las desigualdades, conseguir que la ciudad sea toda ciudad, y de alguna manera, ya si nos ponemos muy estupendos en el plano político, asegurar el derecho a la ciudad de las poblaciones que ya habitan. A mí no, digamos, las distopías pueden ser divertidas para ver la televisión, pero no para vivirlas. Espero que penséis como los que estamos aquí. Y luego, esa caracterización, caracterizamos a más los barrios por formas de crecimiento. Ahora veremos lo que son las formas de crecimiento. Y luego, incluimos en el diagnóstico no solo los problemas, sino las oportunidades. Eso creo que se daña más resiliencia sobre qué palancas que decía el presidente del Barça se puede autor en ese barrio para que mejore. O sea, que no solamente estamos definiendo un barrio por el estado de vulnerabilidad que se encuentra. Nosotros, de nuevo, otra cosa que somos es, no sé si fiosiólogos, que queremos ver las cosas. Este es un dibujo de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal era aficionado a la fotografía y a la acuarelista aficionado. Y en aquel entonces, los trabajos que se hacían de fisiología en todo el mundo se hacían a través de echar colorantes a las estructuras que tenías en los microscopios para ver estructuras. ¿Qué queremos ver? Estructuras. Queremos ver lógicas. Queremos ver cómo funciona el objeto, no una cosa sin sentido. O sea, que cuando nosotros hacemos un estudio, queremos ver algo para hacer algo operativo. O sea, que Ramón y Cajal se enfrentó a esa especie de masa asquerosa que comemos en Buñuelos, a los que les gusta, o no sé qué, para ver cómo estaba aquello. Pero qué lógica tenía aquello y cómo podía funcionar aquello y ser el soporte de esto que llamamos pensamiento, recuerdos, memoria. Y hasta que no vio lo que tenía que ver, hay otro ejemplo claro, ¿no? Que es Kepler. ¿Sabéis que Kepler empezó a hacer a sus estudios de las órbitas de los satélites, de las órbitas de los planetas, él pensaba que una obra de Dios debían estar recogidas dentro de los sólidos platónicos. Y se siguió toda su vida intentando demostrar que las órbitas estaban recogidas en los sólidos platónicos, en una especie de sólidos platónicos alrededor del Sol, hasta que llegó a la conclusión que no, que pasaba otra cosa. No paró hasta que consiguió demostrar una cosa y demostró la contraria. Los datos solo son útiles en nuestros trabajos si crean una estructura operativa. Lo digo porque estamos en un ámbito, por ejemplo en el Máster de Urbanismo, para intervenir en la ciudad. Esos apicultores que quieren que la ciudad sea sana y que además que en su fin último sea asegurar el derecho a la ciudad de la población que ya vive. Esto es nuestro cerebro. Eso, ¿cómo lo dividimos? ¿Cómo lo convertimos en pedazos operativos? Realmente hay mucha gente que con esto de los GIS y los ordenadores, pues es como alguien que jamás le da una vaca y un cuchillo y saque usted lo que pueda. Entonces, pues deben hacer un destrozo realmente notable. Si os dan un cuchillo a cada uno, bueno, no sé lo que haríais, ¿no? Pero cuando saben lo que quieren sacar, eres capaz de despiezarla. Hay muchas formas de cortes. Este es el corte que se hace en Europa, pero hay otros cortes que se hacen en otro sitio, de otra manera operativa. Incluso hay partes que no se comen en un sitio, se comen en otro. ¿Por qué? Porque tienen también un contexto cultural. O sea, esto no es una lógica solo anatómica de la vaca. Es una lógica cultural de la vaca. No sé si eso... No es un plano anatómico. Esto es un plano cultural. Construimos o dividimos la vaca en piezas para que sea útil a la forma de cocinar o guisar o comprender que comprendemos nosotros el animal o que lo consumimos. En ese sentido, en el caso español, existe el concepto de formas de crecimiento. Las ciudades españolas tienen una forma de crecimiento muy semejante. Hay unos cascos históricos. Esto nos daría para toda una clase sobre la forma de crecimiento, que son los cascos históricos construidos, adecuados sobre la topografía, sobre los que a su vez se construyen, se van haciendo transformaciones por ejemplo, cuando recorréis Madrid, veis sobre la traza medieval unos edificios que son del siglo XVIII, que es lo que se llamaba la reforma interior. Todas las ciudades españolas tienen un casco histórico reformado de alguna manera. Luego se produjeron unos ensanches de una manera u de otra. Esos ensanches convivieron a lo largo del tiempo con las parcelaciones periféricas, los tetuanes, los carabancheles, la prosperidad, vallecas. Se produce la guerra civil y hay una primera operación de una vivienda de muy mala calidad alrededor, sobre todo sobre espacios públicos, sobre terrenos de cultura pública, que son las promociones públicas los 40-60. Llega el desarrollismo y se da todo el desarrollo en la iniciativa privada, en el caso español, en otros países son iniciativa pública, pues son las promociones privadas de los 60 a los 75. Y luego hay algunos otros fenómenos, como serían los nuevos desarrollos que se producen después de la democracia, que ya cumple la ley del suelo, unos privados y otros públicos. Luego los pueblos anexionados, que son absorbidos por las ciudades, en el caso de Madrid, pues Valle Casvilla, Fuencarral, ¿no? Algunos de estos. Las poblaciones marginales, que ya casi no quedan, pero en el momento fueron notables, eran áreas de autoconstrucción y de mala calidad, y luego otras áreas que tienen una cierta homogeneidad espacial, pero no tipológica. Aquí tenemos el plano de la Banca de Madrid, dividido en sus formas de crecimiento. Formas de crecimiento que aún no está dividido en piezas para su utilidad. Entonces llega nuestro problema, que es hacer piezas útiles. Entonces esas piezas útiles se dividen, se dividieron mediante un proceso de determinación, ya no solo morfotilgológica, sino funcional, con los límites entre 3.500 y 15.000 habitantes, los hicimos en gabinete, luego se lo pasamos a contrastación a los servicios urbanos, a los servicios urbanísticos de las ciudades que analizamos, y al final teníamos algo que, teniendo una homogeneidad tipológica, a lo mejor solo recogía una parte vulnerable, pero la idea es que habría que intervenir sobre todo él. En el 2011, pues tenemos algunos cambios. En el 2011 ya, digamos, en el 2001 ya se había usado GIS, en el 2011 ya se utilizaba de nuevo GIS, las fuentes son más inasibles, pero hay dos cambios fundamentales. Una, vamos a ver qué es el crecimiento de la tasa de paro, acabamos de acabar la guerra, la recesión económica, y luego que ya no tenemos datos sobre baño o ducha en las viviendas. Entonces hay que utilizar otro dato. Bueno, entonces vamos a ver aquí, vamos a ver otra vez cómo hemos tomado las decisiones, y visto en perspectiva esto, es visto ahora lo que hicimos. Ahora diríamos que vamos a situar, nuestra situación es resiliencia, el indicador de mejora, peor. Cuanto peor está el indicador, menor es la resiliencia. Haber aquí un ámbito que va a ser el de la vulnerabilidad. Aquellos que no pueden por sí mismos, resiliencia a la capacidad de un material para absorber y almacelerar energía de deformación, llegar a romperse y recuperando luego su estructura o formas originales. Esto lo hemos importado en la sociología, en el urbanismo, diciendo que son aquellos espacios que tienen la capacidad de soportar un impacto. No vamos a entrar en las discusiones de cómo los sociólogos, los geógrafos, los riesgos ambientales, porque es un término multidimensional. Vulnerable que puede ser herido o gravemente. Pues fijaros, vamos a ver qué pasa con la renta. La renta, fijaros que nosotros tenemos este valor, esta es la renta media. La renta media por persona. La renta mediana, la renta mediana que es el individuo que está en medio. En medio hay un individuo, una persona que tiene esa renta mediana, que es menor que la media. Eso ya nos da un indicador. Quiere decir que los ricos son mucho más poderosos en sus rentas y varían la media. Es un crecimiento. Pero alguien ha decidido políticamente que el liberal de la pobreza es el 60% de la mediana. ¿Por qué han cogido el 60% de la mediana? Porque no sea mucho. Si cogiesen el 60% de la media serían más. Dice, bueno, pues habrá que lo justifique políticamente. Y después el que está en la media, el más, dice, pues tenemos aquí está el 60, 40. Esto es para que no supere el 20% de la pobreza. Así, vamos a hacerlo directamente. Pero claro, aquí nosotros nos falta información política. Una que es quiénes son los instalados y quiénes son los excluidos. Pero que los excluidos, aquí igual habría que subir esta línea y podría ocurrir que fuesen excluidos a partir de que la resiliencia es negativa. O sea, hace falta una, esto es un término sociológico, o sea, es aquellas personas que por sí mismas ni siquiera se pueden proveer de una habitación compartida. O no tienen capacidad ni siquiera de tener rentas para alimentarse, ni para nada. Hay una población importante en esa situación. Pues nosotros vamos a ver, la vulnerabilidad va a estar, un espacio indefinido, que va a ser una decisión política, que va a acoger esa resiliencia. ¿Qué será vulnerable y qué no será vulnerable? Pues es muy difícil de decidir. Es una decisión política y que hay que hacer ver claramente. Bueno, aquí tenéis los datos que decíamos. ¿Qué programas teníamos, por ejemplo, con el indicador de paro? En el año 2011 el paro era el 30%. Con el indicador de paro llegaba a ser casi el 45%. ¿Qué ocurría? Que al ser un indicador de paro tan alto nos salían menos secciones vulnerables que con el indicador anterior. Entonces cambiamos el criterio y dijimos, pues vamos a cambiar el criterio con los dos catálogos anteriores y vamos a intentar que el número de secciones tensales sea proporcional. Ya vamos a ver un indicador en el que se mantenga una proporción. La misma proporción de población vulnerable por paro, ¿dónde está colocada ahora mismo? Y se moverá. Eso nos hizo cambiar ya el indicador ya a 42,3. Un poquito más bajo. Y ahora el que nos daba un número de secciones tensales equiparables. Bueno, aquí tenéis lo que sale. Aquí se veía, estas son las secciones del 2011 del paro en Madrid. Madrid es una ciudad con muy poco paro. Aquí estarían los estudios. Aquí estarían las de vivienda. Esta es, en el 2011, todas las secciones de los barrios. No os voy a contar porque hay una diferencia entre barrios y áreas vulnerables. Porque, como no tiramos dinero, no podemos hacer la comprobación con las administraciones de que esa delimitación era correcta. Por lo tanto, nosotros debemos llamarlo barrios. Y luego hay otro tema importante que fue una clasificación que, siguiendo, para que no me regañase el profesor Vázquez, dije, voy a hacer algo que no me pueda regañar. Es algo que sea capaz de hacer con mis limitaciones matemáticas. Entonces, mi limitación matemáticas fue que hay, ¿qué decíamos de Castel? Castel habla de la vulnerabilidad social, la que intersecta el paro, que sería la invulnerabilidad económica, con el nivel de estudios que entonces era la relacional. Bueno, pues aquí hemos establecido unos niveles de vulnerabilidad que entendemos que son fácilmente comprensibles, entendibles y que permiten ver la toma de decisiones y que quiera que los cambie. Y luego, eso lo hemos intersectado con la residencial. Porque nos parecía que en los anteriores análisis la vulnerabilidad residencial tenía demasiado peso. Porque ahí hay una dificultad, o sea, hay gente que no es vulnerable, puede estar en espacios intermedios. Y entonces, pues hacíamos esta intersección. ¿Veis? Aquí teníamos lo que era no vulnerable, vulnerabilidad leve, vulnerabilidad, no sé, no lo digo, severa, media, perdón, media, severa y crítica. Fijaros que la residencial sí que sube, pero cuando ya es un espacio realmente catastrófico. En función del indicador, esta es la media, entre el cero y la media, la media es el valor de vulnerabilidad, el valor de vulnerabilidad y cuatro veces la media, entre cuatro veces la media, en cada caso se ha utilizado un valor. Y esto, bueno, pues nos permite comparar la ciudad de Madrid a lo largo del tiempo, viendo cómo ha ido evolucionando la vulnerabilidad sobre ella. Metimos también el valor de inmigración y aquí este es interesante que es, ¿qué ha dejado de ser vulnerable en el 2011? Pues mirad lo que dejó de ser vulnerable en el 2011. Empezó a dejar de ser vulnerable el centro de la ciudad y empezó a dejar de ser vulnerable a que alguna cosa como sería toda la prolongación de la castellana a través de Marqués de Viana, que ya va siendo realmente algún cambio mayor. Bueno, aquí volvemos adelante. Lo que hemos hecho es ver cómo tomamos las decisiones y luego también incluir no solamente indicadores cuantitativos, sino cualitativos, como serían qué tiene esa gente para transformarse. Porque lo importante no somos, no sois vosotras y nosotros estableciendo las cosas, sino la gente que ahí vive. Y nuestro fin último es asegurar el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad es una construcción que tiene que hacer la población por sí misma. Las políticas existenciales serían para los excluidos, pero para los que no están excluidos, incluso los excluidos, pueden tener la capacidad, como los que somos más mayores, con aquello de los locos y Ronald Lane, ¿no? Y dan la capacidad de opinar sobre sí mismos. Así que nada más y muchas gracias. Gracias. Bueno, ya sobre todo, es que no me he comentado que la próxima semana para hablar de que también a la sociedad ya lo puede dar para estar tras la organización del acto. Es muy viable. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a continuar a partir de lo que ha explicado Agustín, abordando qué es lo que estamos haciendo en la revisión del catálogo de barrios vulnerables del 2021, en la que estamos ahora mismo en proceso. Entonces, los resultados que presento son provisionales y la primera parte de la exposición se va a referir necesariamente a la historia de los catálogos, porque condiciona totalmente la metodología que podemos plantear en esta revisión. Entonces, empezando por esto que os decía de la revisión histórica, creo que esto es importante destacarlo, porque además de condicionar la metodología que podemos usar para delimitar los barrios vulnerables, da cuenta de la importancia, desde mi punto de vista, del trabajo. El trabajo abarca ya tres décadas, nada menos, y se empezó a producir en el año 91. Esto se ha ido desarrollando con convenios de colaboración entre el actual Ministerio de Vivienda y la Universidad Politécnica de Madrid, y ha trabajado un equipo amplísimo de gente. De hecho, yo creo que ha sido una escuela formativa estupenda. Yo mismo tuve ocasión de incorporarme ya en la edición de 2001 del catálogo. Trabajé en la del 11 y ahora mismo estamos con la del 21. Entonces, ha habido un equipo amplísimo. Nerea misma, por ejemplo, trabajó también en la edición del 2001 y buena parte yo creo que del personal de nuestro departamento ha pasado por aquí de una u otra manera. Entonces, a lo largo de estas cuatro ediciones, el cambio más notable que se ha producido probablemente en lo que tiene que ver con la metodología, me refiero, se refiere a la disponibilidad de información. La fuente básica que utilizábamos históricamente eran los censos de población y viviendas. El problema, el censo ha mutado de forma radical en las dos últimas ediciones. Tanto el censo del 11, lo refería antes GUS, como el actual, su fuente principal son los registros administrativos. Entonces, ha dejado de ser un censo técnicamente, ha pasado a ser otra cosa, aunque los censos ahora, a nivel mundial, son estos. Son productos elaborados a partir de registros administrativos. ¿Qué significa esto? Pues significa que, por un lado, la continuidad de la información no es sencilla de seguir. O sea, que aunque cada edición de los censos ofrezca las mismas variables, que no siempre es así, aun ofreciendo las mismas, no resultan directamente comparables, porque el origen de los datos no es el mismo. Y, además, han desaparecido variables. Esto nos ha llevado, en la última edición, con la que estamos ahora del 21, a tener que utilizar fuentes adicionales de información. Que las dos que estamos usando adicionales al censo son esas que figuran ahí, y el catastro y la renta. Y ahora me detendré un poco en explicar cuáles son los indicadores que estamos usando para delimitar y qué valores de referencia utilizaremos. Refiero al equipo de este año únicamente. El que tenga interés y no se sienta representado, puede consultar ahí todos los créditos de todas las ediciones, pero este año estamos trabajando estos seis, creo que somos, que figuran ahí y están aquí presentes en la sala, por si alguien tiene alguna duda concreta, porque buena parte del trabajo lo han desarrollado el grupo que están aquí presentes. Bueno, he traído también el despiece de la vaca, porque al final el objetivo último que nosotros tenemos es esto. Estos planos que veis aquí, en realidad, van de esto. Nuestro interés, y a diferencia de otros productos que ahora proliferan por todos los sitios, que son visores con diferente formalización, y nuestro interés último es delimitar piezas. Delimitar piezas, no ofrecer una visualización en mapa continuo en la que se ven gradientes de colores, sino directamente delimitar unas piezas que tienen un tamaño que, teóricamente, permitiría programar intervenciones que mejoren esos espacios, tal y como explicaba vos. La información histórica, tenéis mucha información disponible para el que le interese, y está disponible, además, en formatos reutilizables desde el año 2020, yo creo que lo publicamos, y la intención es sacarlo, según vayamos produciendo, para el censo del 21. Bueno, y entro ahora ya en materia de la metodología, y la definición de los indicadores. La metodología básica del trabajo requiere pasar por estas cinco fases. La primera, definir los municipios en los que vamos a trabajar. La segunda, los propios indicadores con los que delimitaremos los barrios. La tercera, elaborar las bases de datos de los indicadores por secciones censales y establecer los filtros a partir de los cuales se considerará que un espacio es vulnerable. Y la cuarta y la quinta, la cuarta es de delimitación de áreas y barrios, de áreas estadísticas vulnerables y barrios vulnerables. Y la quinta, de caracterización y elaboración de un fichero detallado para cada una de ellas. Señalo las tres primeras porque es el punto en el que estamos ahora. Estamos concluyendo ahora mismo la fase 3, ¿vale? De elaboración de las bases de datos y establecimiento de los filtros de referencia. Empezaremos en breve ya la delimitación y es de esperar que a lo largo de este año, en junio creo que tenemos la fecha de cierre, tengamos la información disponible ya de las nueve ciudades más grandes de España y esperemos que seamos capaces de publicarlo. Bueno, el primero de los pasos, la definición de los municipios de estudio. Esto que puede parecer trivial, como vamos ya por la cuarta edición y el criterio que se utilizó inicialmente era incluir todos los municipios mayores de 50.000 habitantes y capitales de provincia, pues esto que decía que parece trivial tiene su complejidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo de estudio no es el mismo todos los años. Entonces, iniciamos el trabajo del 91 analizando 116 municipios y hoy pues son ya 153 los que han entrado en el recuento de los barrios, ¿vale? Bueno, respecto a la cobertura. La cobertura es bastante grande porque, lógicamente, acompañando al proceso de urbanización del país y de concentración cada vez mayor de la población en las ciudades, pues cogiendo este grupo de ciudades, pues ya abarca más de la mitad de la población del Estado, ¿vale? El 53%. En algunas regiones, además, como la Cunidad de Madrid, pues es casi el... es un poquito más del 85%. Y ahora vamos ya con los indicadores. Los indicadores de delimitación, esto parte, lo explicaba antes Gus, y yo ahora voy a entrar un poquito en detalle en esto. Parte de una encomienda a la que se sumó, una encomienda de la OCDE a la que se sumó el Gobierno de España en el año 96, me parece que fue, en la que se pretendían delimitar unos barrios en base a barrios desfavorecidos, se llamaron en aquella primera edición, que este es otro tema también, como ha habido cambios en la terminología y como las palabras acaban significando cosas distintas y acaban mutando también, y hoy llamamos vulnerables, a lo que en principio se llamó desfavorecidos, pues esos barrios desfavorecidos del 96, la OCDE pretendía que se delimitasen en base al indicador de la tasa de paro y a la renta disponible. Renta, como decía Gus, no existía esa estadística. Existe ahora. Ahora tenemos un constructo que nos da una información sobre renta bastante detallada. ¿Qué se hizo en esa primera edición? Como no se tenían datos de renta, se buscaron dos indicadores que se hizo un estudio, además, con una empresa de sociología, de estudios demográficos y demás, dos indicadores que fueran proxy a lo que viene a ser la renta. Y en aquel año se determinó que tanto el nivel de estudios de la población como las carencias que existieran en la vivienda eran variables que representaban de forma bastante adecuada el nivel de renta de la población. Y ese es el origen de las tres dimensiones y variables que utilizamos a lo largo de todos los catálogos. Una dimensión laboral, que se refiere a la tasa de paro, y las dos dimensiones, que tienen que ver con la renta inicialmente, y que hemos llamado la dimensión relacional, que es el nivel de estudios de la población, y la dimensión habitacional, que es las condiciones de la vivienda. Los datos iniciales provenían del censo, todos ellos. Ahora esto ya os digo que lo hemos cambiado en la última edición. En el catálogo del 2001, además, se incorporó una visión de la vulnerabilidad adicional que no necesariamente se identificaba con la vulnerabilidad, sino que se decidió que era útil identificar los barrios en los que se estaba concentrando la aluvión de población extranjera que estaba llegando a España, de forma, no voy a decir imprevista, pero, vamos, sí inaudita para lo que era la historia reciente del país. Entonces, se incluyó un anexo, otras delimitaciones, que llamamos barrios de inmigración, y que se delimitaban con datos del padrón en el 2006, y del censo en el 2011. Bueno, ¿qué hemos hecho en el 21? En el 21, además de los cambios que ha habido en la disponibilidad de la información, que ahora me detengo en ellos, hemos detectado que se han producido cambios, y no hace falta ser tampoco muy avispado para darse cuenta, cambios muy notables en lo que es este país. Obviamente, España del año 91 tiene poco que ver con la España del 2021. ¿Esto qué significa? Que algunos de los presupuestos de partida con los que se iniciaron los trabajos, por ejemplo, lo que decíamos de hacer corresponder el nivel de estudios con la renta, pues probablemente hoy ya no son tan ciertas. Y niveles formativos altos no garantizan una disponibilidad de renta alta, y a la inversa, niveles formativos bajos no necesariamente tienen que ver con rentas bajas. Entonces, esto nos ha llevado, además sumado a que ya hay datos de renta, a incorporar la información de renta que inicialmente pedía la OCDE. ¿Y cómo la hemos incorporado? Pues la hemos incorporado en dos de las dimensiones de las tres que trabajamos. El paro continúa tal y como estaba y para la dimensión habitacional, además de utilizar un indicador de vivienda, vamos a excluir de la búsqueda de estos espacios vulnerables aquellas secciones censales en las que vivan rentas altas. Esto en el entendido de que los espacios en los que existan carencias materiales en la edificación, si están en posiciones espaciales dentro de la estructura urbana en las que viven rentas altas, no son homologables ni pueden considerarse vulnerables a aquellos en los que viven rentas bajas. Y la otra forma de usar la renta es para el indicador de la dimensión relacional, no para excluir, sino para sumar. Entonces, el indicador de la dimensión relacional se va a componer de la suma de dos posibilidades. Poblaciones con niveles formativos muy bajos o poblaciones con rentas muy bajas. Poblaciones con rentas muy bajas que hemos definido, como lo decía Gus antes, aquellas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza en un nivel determinado que hemos determinado en el 1,5 veces el porcentaje estatal. ¿De acuerdo? He hecho esta definición de los indicadores, el siguiente paso es, que también puede parecer trivial, pero es una trabajera, porque esto no lo he dicho y vuelvo atrás un momento, para la dimensión habitacional no provienen los datos de censo, sino que los hemos sacado de Catastro y Catastro la información es muy valiosa y tiene muchísima información, pero el nivel de desagregación no es el que necesitamos por sección censal, sino que los datos son por edificio e incluso por piezas, en piezas por debajo del edificio, que son las construcciones que es el que hemos usado finalmente. Hechas, construidas las bases de datos por sección censal, hay que establecer los filtros, los filtros, los filtros, los valores de referencia a partir de los cuales un espacio se considera vulnerable. La forma de determinarlos ha ido variando, no me voy a detener tampoco mucho, pero que os quedéis con que, en principio, para el catálogo del 91, se estableció en 1,5 veces el valor nacional para estudios y paro y en valores fijos, que os lo veis en rojo ahí, para los indicadores de carencias en la vivienda y esto se conservó en el 11, perdón, en el 1 y en el 11, lo decía antes Gus también, debido al incremento del paro hubo que tomar una decisión que era, porque, claro, esto no lo he dicho y es importante, uno de los objetivos básicos de cada edición de los catálogos es que no se pierda la continuidad temporal y que podamos tener, aunque no sean directamente comparables, porque las propias secciones censales cambian, cambian las condiciones del país, por lo menos que no perdamos la serie histórica y tenemos que usar los mismos indicadores en la medida de lo posible y valores equivalentes de volumen de vulnerabilidad. Entonces, se tomó la decisión, que es lo que veis ahí en azul, de que determinados filtros había que establecerlos no en base al 1,5 veces la media nacional, porque eso nos daría una muestra mucho mayor o menor, sino en un volumen equivalente de secciones a las que se habían detectado en ediciones anteriores. Para el que tenga interés en estas cuestiones, pues yo me puedo detener lo que sea necesario fuera de programa, porque si no, no va a dar tiempo a explicar al resto. Unas pinceladas muy rápidas de lo que está saliendo. El paro, lo decía antes, esto es un histograma de frecuencias del nivel de paro de cada una de las secciones, de todas las secciones censales de las ciudades mayores de 50.000 habitantes en las tres últimas ediciones de los catálogos. En la línea negra es el dato del 21, la verde es la del 2001 y la azul es la de 2011. Aquí, ¿qué se puede ver? Pues lo decía Gus antes, que el paro ha sufrido unos disloques importantes en la distribución y, de hecho, en el 2011, que coincidió con el estallido de la bruja inmobiliaria, podéis ver en la curva que lo que ocurrió es que niveles altísimos de paro empezaron a estar presentes en muchas secciones censales. Eso fue precisamente lo que nos llevó a cambiar la definición del filtro y buscar el volumen equivalente y demás. En el 21 se ha reducido de forma notable y una primera visualización de lo que ocurre en Madrid en el 21 pues es parecida a la que presentaba antes de Gus y Madrid es una ciudad en lo que tiene que ver con el paro especial porque no hay niveles de paro altos. Pero, bueno, estas son las secciones que salen por... La distribución del nivel de estudios. Del nivel de estudios ¿qué ha pasado? Pues que cada vez tenemos, lógicamente, menos población analfabeta o sin estudios que es la variable que usamos para definir el indicador en España y esto se refleja en que hay muy poquitas secciones censales en las que estos niveles de analfabetismo o población sin estudios sean altos. En Madrid esta dimensión relacional a la que hemos incorporado además las rentas bajas tiene esta presencia con los datos del 21. Y esto se divide a su vez en las dos dimensiones que os decía porque el indicador de la dimensión relacional lo vamos a construir ahora con el nivel de estudios que sería esto que veis aquí. Lo oscuro son los espacios en los que vive una coma cinco veces más que la media nacional población analfabeta o sin estudios que el valor de referencia era es el seis y pico por ciento me parece. Y estos son el complemento de esta dimensión relacional que son los espacios en los que vive un porcentaje de población que supera el uno cinco veces el sesenta por ciento de la población estatal que está por debajo del sesenta por ciento de la mediana en el umbral de pobreza. Vale. Y el de vivienda que en este me voy a detener un poco más porque este es el que ha sufrido más cambios. Este nos ha requerido un trabajo muy notable estadístico y con bases de datos porque hemos tirado de Catastro. Catastro a nuestro juicio es a futuro la base de datos probablemente mejor y más fiable que vamos a tener para poder trabajar con información sobre el parque residencial. Problema que no está pensada para esto. La base de datos Catastral pues está pensada para cobrar impuestos. Entonces difícilmente se puede usar para otras cosas salvo que hagamos artefactos como el que ahora os voy a explicar que estamos construyendo. Entonces hemos hecho muchas iteraciones para ver cómo construíamos el indicador y hemos traído esta tabla para ver que nos hemos detenido en la décima. Podríamos haber continuado más pero ya hemos dicho vamos a dejarlo aquí y de momento esta no sirve. ¿Cómo lo construimos? Pues lo construimos trabajamos no sé si conocéis la información de Catastro voy pasado de tiempo ya o no bueno pues vamos bien no sé si conocéis la información de Catastro pero hay muchos productos de información Catastral el de mayor desagregación y con mayores posibilidades son los ficheros CAT los ficheros CAT de Catastro es un formato propio de Catastro que si lo abres pues aquel que lo haya trabajado pues trabajas un fichero de texto plano con un mogollón de registros que se refieren a fincas, inmuebles para de construcciones y otras cuantas más que ya ni recuerdo su denominación. El caso es que su trabajo requiere mucha elaboración con bases de datos muy pesadas. ¿Qué registros vamos a trabajar? Pues trabajamos solo con dos registros que son el registro 11 de parcelas y el registro 14 de construcciones de Catastro. El registro de construcciones de Catastro ahora tendré un esquema que se entiende mejor Catastro asigna dentro de cada edificio a cada uno de los usos existentes lo considera una construcción independiente. Por ejemplo si viéramos un edificio de viviendas típico esto es una sección esquemática pues tendríamos diferentes construcciones pues habría tres plantas de construcciones de vivienda colectiva en Manzana por ejemplo y unos locales en la planta baja y unos garajes en el sótano. ¿Vale? A cada uno de estos Catastro además de identificarlos y dar sus parámetros dimensionales les asigna una tipología edificatoria que son estos numéricos que veis aquí del 1-1-1 hasta el 1-3-1 la tabla es inmensa porque lo tiene el despliegue es completo para todos y cada uno de los usos y además de asignarle esto le asignan una categoría de la edificación que este es el parámetro clave que nosotros vamos a utilizar para identificar los edificios que son peores en principio que el resto de los edificios de la ciudad. Bueno pues de toda esta amalgama de información nosotros con lo que nos vamos a quedar vamos a restringir el análisis solo al parque propiamente residencial esto es las construcciones que según Catastro son de tipología residenciales que son estos cinco grupos que veis ahí pues identificados que son viviendas colectivas en bloque o en edificación abierta viviendas colectivas en manzana cerrada unifamiliares aisladas o pareadas unifamiliares en línea o manzana cerrada y por último las edificaciones reales pues entonces nuestro cálculo del indicador va a salir solo de esta información ¿y cómo lo vamos a calcular? pues lo vamos a calcular a partir de la categoría que Catastro le asigna a cada una de las construcciones el indicador finalmente lo vamos a calcular como la categoría media ponderada por superficie construida en cada una de las secciones censales ¿vale? las categorías de Catastro para quien no conozca de este asunto pues es uno de los múltiples parámetros que la normativa catastral define a la hora de establecer los valores de los bienes inmuebles para girar el IBI luego básicamente entonces las categorías es un parámetro numérico que Catastro cada ponencia de valores que se elabora a nivel municipal asigna a cada una de las construcciones y ese parámetro numérico se mueve son números enteros entre el I y el IX ¿vale? el I es la categoría buena la mejor y el IX son las categorías peores para Catastro el valor medio el valor estándar es el valor cuatro pero de la manzana cerrada ¿vale? o sea que no considera que el valor de las manzanas sea equivalente al de los bloques y esto tiene su trascendencia porque esto nos ha llevado a tomar la decisión de ponderar las tipologías de bloque porque si no saldrían sobre representadas ahora lo explicaré el histograma de frecuencias que veis ahí pues esto es el reparto de superficie construida en todo nuestro cuerpo de estudio en las ciudades mayores de 50.000 en cada una de las categorías ¿vale? entonces veis que predomina pues el 40% está en la categoría 4 coincidente con lo que dice la propia norma catastral de que es el valor estándar ¿vale? las categorías buenas hay muy poco y las malas pues también un poquito el A, B y C que veis son categorías de rango superior por así decir son los edificios mejores dentro de los mejores que solo asignan algunos municipios para grabar con más IVI determinados productos inmobiliarios por ejemplo aquí en Madrid pues un ejemplo típico es Torres Blancas está en categoría ¿vale? no es 1A ¿vale? entonces ¿qué pasó? pues al construir esto y no afectar no tener en cuenta la tipología lo que veis aquí pues es la vulnerabilidad que saldría por sección censal sin tener en cuenta la tipología entonces que a la columna de la derecha veis las tipologías la distribución de tipologías por toda la para todo el cuerpo de estudio o sea que lo que predomina veis que predomina las manzanas que es el 112 es la manzana cerrada si miramos solo las secciones que nos saldrían vulnerables por categoría media nos saldría mucho más volumen de bloques que es la barra es la segunda barra por la izquierda y podéis ver que hay muchos más que es el 111 son los bloques y salían en principio muchas más secciones censales vulnerables porque no estábamos teniendo en cuenta esto que os decíamos de que la categoría 4 es el producto estándar para catastro pero solo en manzana cerrada sin tener en cuenta la tipología edificatoria dos esquemas de la distribución tipológica de la ciudad de Madrid pues la presencia de las tipologías pues estos son los bloques y estos son las manzanas cerradas salen cosas lógicas no sale ninguna cosa anormal ni anómal para corregir este efecto que os decíamos de la sobre representación de los bloques en la vulnerabilidad pues hemos tomado la decisión de que íbamos a usar los propios coeficientes de valor que tiene la norma de valoración catastral la norma de valoración catastral que no me acuerdo cuál es el real decreto este que viene aquí mencionado 1020 1093 incluye en el anexo un cuadro de coeficientes de ponderación que afecta las tipologías edificatorias en función de su categoría entonces podéis ver ahí lo que está señalado arriba del todo en rojo veis que la manzana cerrada en categoría 4 es el valor 1 para catastro y precisamente los bloques tienen les asignan más valor nosotros hemos tomado la decisión de que vamos a hacer justo a la inversa para construir el indicador que es afectar las categorías de las construcciones de bloque por un coeficiente de mejora de su categoría vale entonces que una cada categoría de las tipologías de bloque lo vamos a multiplicar por 0.95 y esto consigue que se reduzca en parte la representación no he hecho una cosa fundamental todas estas iteraciones que a algunos le pueden parecer que son vamos incluso aleatorias o hechas a ojímetro en realidad tienen parte de eso pero nosotros lo que hacemos y lo decía bien antes nosotros somos urbanistas los carniceros de la ciudad entonces lo que estamos haciendo es trazar sobre plano simultáneamente al trabajo estadístico trazamos sobre plano lo que va saliendo y necesitamos ver formas que seamos capaces de explicar y que tengan coherencia con el conocimiento que tenemos de las ciudades si salen los datos porque los datos claro no los podemos creer pero tienen que salir situaciones coherentes y que sean interpretables entonces para llegar a estas conclusiones hemos ido todas esas iteraciones las diez que os decía pues han tenido un trabajo cartográfico de ver cómo iba decantando la información sobre plano y si tenía alguna correspondencia con lo que veíamos histórico y con el conocimiento que tenemos ya de muchas de las ciudades sobre las que trabajamos bueno el indicador de vivienda además de tomar esta decisión de corregir las tipologías de bloque y de construirlo a partir de la categoría media ponderada por superficie construida hemos tomado otra decisión que la decía antes y ahora la voy a explicar un poquito en detalle que es vamos a excluir de nuestra consideración de espacios vulnerables aquellas construcciones que a pesar de tener buena categoría en catastro se sitúen en posiciones espaciales en las que vivan rentas altas este gráfico que veis aquí pues es en el eje vertical veis la renta disponible por media por unidad de consumo y en el eje horizontal tenemos la categoría de media de la edificación la primera consideración que es un dato también interesante y lógico las bases de catastro no están tan equivocadas existe una correlación muy alta entre renta de los hogares y categoría de edificación a mayor renta pues la categoría de edificación es mejor entonces nosotros lo que hemos decidido es que vamos a excluir de nuestro rastreo de nuestra identificación potencial de zonas vulnerables aquellas zonas en las que la renta se sitúen en los cuatro deciles superiores ¿vale? en la renta media de esos espacios que se sitúen en los cuatro deciles superiores entonces si miramos el gráfico en estos cuatro cuadrantes en realidad nosotros nos vamos a quitar del medio todo aquel espacio que veis que son las rentas que superan el valor de referencia estatal excluyendo los cuatro deciles en el caso de Madrid es dejar fuera directamente todo esto todo este espacio que estos son donde viven los cuatro deciles superiores de renta entonces restringiremos nuestra búsqueda a los espacios donde viven los seis deciles inferiores de renta ¿vale? que son estos que veis aquí finalmente Madrid pues no sale esto no sale esto delimitando con todas estas consideraciones y criterios que decíamos delimitando no identificando a ojo porque luego el siguiente trabajo que es la fase cuatro que veíamos en el escambio inicial será pasar a partir de este manchado de secciones vulnerables identificar los barrios vulnerables con criterios urbanísticos y estructurales que tengan que ver con la forma y la construcción de la ciudad bueno esto lo voy a pasar ya muy rápido son los valores la presentación para quien quiera podemos dejar disponible son los valores de lo que nos está saliendo por el momento de filtrado y concluyo ya y cierro con unas diapos muy rápidas que las voy a pasar aquí en plan peli para ver los primeros resultados de algunas de las ciudades grandes hemos traído Madrid Barcelona Valencia y Sevilla entonces vemos un punteo rápido de cuáles son los resultados aquí veis agregado están lo morado es vulnerabilidad social que incluye la dimensión relacional o sea los estudios y la renta y la vulnerabilidad por paro y por otro lado la vulnerabilidad residencial que es todo este lío referido a la categoría de la edificación excluyendo las rentas y demás entonces lo que veis en verde pues son espacios vulnerables por residencial lo morado pues por paro y o estudios y renta y los que tienen los más oscuros pues reúnen simultáneamente las dos condiciones esto sería el plano de Madrid esta es la superposición con los barrios los perímetros que se han grafiado ahí ahora son los barrios que teníamos delimitados en el once y en el uno y aquí vuelvo a lo que os decía de la necesidad del contraste con lo que va saliendo de los datos sobre el plano los resultados que nos van saliendo pues resultan bastante coherentes con lo que venía siendo la lógica histórica y parece que continúa el proceso que decía Agustín de que el centro de Madrid en concreto cada vez tiene menos presencia de vulnerabilidad este es el caso de Barcelona con los mismos criterios con los barrios antiguos que también vuelve a ocurrir lo mismo que el centro cada vez tiene menos presencia este es el caso de Valencia con los mismos criterios y por último Sevilla que como veis pues Sevilla la persistencia es notable y sí que han desaparecido las dos piezas que había en el centro también han desaparecido y bueno hasta aquí he llegado porque además yo creo que me he pasado de tiempo y vamos espero no haber sido que se haya entendido algo porque de verdad que tiene bastante más complejidad de la que yo a lo mejor he sido capaz de transmitir en estos pocos minutos ah cierto pues es que digo que las íbamos a enviar pero no las subiremos al blog o sea que estarán ahí disponibles para todo el que las quiera consultar pues venga no no lo sé no no te preocupes no te preocupes si uso la pizarra ya me decís que tengo que hacer y ya está al final de esta sesión tenemos unos minutos para dudas o sea que me imagino que todo lo que nos han presentado nos está generando como también ideas para el debate y tenemos 15 minutillos vamos a ir ajustando para llegar a tiempo y ahora ha llegado el momento en el que vamos a ir a la base de la lógica del control de los procesos y Mariano nos va a dar unas claves para ser capaces de hacer cosas como las que están haciendo Iván y el equipo de barrios vulnerables y bueno las compañeras también de los otros proyectos esto mejor lo apagamos ah vale 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 no sé yo si la si la proporción es la original o no bueno como vivimos en un mundo de instrucción lingüística que Alex Grigelmo viene comentando todas las semanas en el país pues me ha parecido oportuno algunos términos importantes dejar dicho lo que significan para mí en este en esta charla bueno porque claro hoy en día pues cualquier cosa se le llama de cualquier manera incumpliendo la máxima de Confucio que es curioso que lo dijera un tipo con un nombre como Confucio que si las cosas no se les llama como hay que llamarlas pues se genera mucha confusión bueno los vectores todo el mundo sabéis lo que es un vector o sea que esto es simplemente una un recordatorio vale al final un vector no es nada más que una pues un conjunto de números ¿eh? y ese conjunto de números pues si son dos lo situamos en el espacio plano como el de la pantalla si son tres en el espacio nuestro y ya si son cuatro cinco seis siete pues hay que ser Einstein para imaginárselos pero bueno los matemáticos se manejan con espacios de dimensiones incluso infinitas creo yo eh lo fundamental es que dos vectores son iguales si sus números son iguales ya está no hay más ¿eh? hay una serie de operaciones sumar vectores multiplicarlos para dar un escalar multiplicarlos para dar otro vector probablemente en otro espacio métrico etcétera etcétera pero de momento eso que más o menos es conocido ¿eh? pues no no nos hace falta de estos vectores si los interpretamos como un segmento en el espacio pues se puede calcular la longitud del segmento ¿eh? lo que se llama módulo ¿eh? que es la generalización del teorema de Pitágoras que supongo que todo el mundo maneja con su altura ¿eh? y claro si tienes dos dimensiones pues es el cuadrado de una más el cuadrado de otra la raíz cuadrada de la cosa ¿vale? como los sumandos dentro de la raíz son áreas en el espacio métrico pues se pueden sumar claro ¿eh? y como extraes la raíz cuadrada vuelves a tener una longitud ¿eh? no hay ningún problema pasas de metros cuadrados a metros y ya está claro el asunto es que que uno puede decir ah muy bien módulo ya está pero el módulo tiene una información carece la información de la orientación y por lo tanto hay infinitos vectores con el mismo módulo que son distintos es decir que 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 distintas colecciones de los numeritos que definen el vector pueden dar el mismo módulo pero los vectores son distintos la orientación en el espacio por lo tanto es un asunto clave ¿vale? y es un asunto clave porque los vectores no se pueden ordenar ¿eh? a ustedes les podríamos poner en fila y el más bajo primero y la persona más alta después y ya están ordenados ¿vale? con los vectores no se puede hacer eso ¿eh? no se puede ya está es así la cosa salvo que solo haya una dimensión es decir que estemos en el espacio de la arista de esta mesa ¿eh? y los segmentos que representan vectores tengan que ser segmentos de la arista de esta mesa ¿vale? o del borde de esa pantalla ¿vale? este es un caso de esos ¿vale? es un problema de estructuras en el centro tienen el problema que es pues el típico desván de cubierta dos aguas hay unas acciones que son conocidas hay unas reacciones que son necesarias para que haya equilibrio y la cubierta no se caiga ¿vale? y alrededor hay ocho soluciones ¿eh? hay ocho soluciones con truco hay ocho soluciones con truco porque aquí es un problema teórico ¿eh? valioso pero cualitativamente valioso no cuantitativamente en el sentido de que el numerito que aparece al lado de las ocho soluciones es como la mínima cantidad de material estructural que hay que usar para construir ¿vale? y es importante ver ¿eh? que pasamos no hay una enorme variación ¿eh? pasamos de ochenta tres por ocho veinticuatro dos por ocho dieciséis casi que multiplicamos el un poquito más que el doble el coste material de construir esas estructuras ¿vale? algunas le sonarán por ejemplo esta se atribuye a paladio ¿vale? y otras le sonarán menos ¿vale? esta última que es muy rara ¿eh? que tiene una propiedad notable mientras que en todas las demás todos los puntos están dentro del desván en esta están todos los puntos fuera o en la cubierta ¿eh? es el producto de la tontería artificial que usábamos en 1998 ¿vale? las personas tontas como los algoritmos tontos tienen una capacidad curiosa que es que tienen un punto de vista muy diferente de la gente normal ¿eh? y por eso dan cosas sorprendentes ¿no? como decir ah pues me llevo todos los puntos fuera de la cubierta ¿eh? y cuelgo la cubierta de la estructura que está por fuera ¿eh? por eso en las culturas vernacular los tontos en el sentido técnico del término ¿eh? pues estaban en la jerarquía de la tribu al lado del chamán y al lado del jefe ¿eh? porque oyes a ver que dice el tonto que siempre nos da un punto de vista interesante ¿no? en nuestra sociedad hemos tardado mucho en tener unidades de discapacidad o diversidad funcional en la universidad por ejemplo ¿no? es curioso que la tontería artificial nos da la mejor solución de las ocho ¿eh? pero es un tema teórico ¿eh? puramente si basta que yo introduzca una nueva dimensión ¿eh? y que ya tenga otro numerito aunque sea cualitativo para que esto se venga abajo hombre me gustaría poder pasear por el lesbán y meter cosas ¿no? así que solo esta solución y esta solución valen son aceptables ¿eh? todas las demás se van al carajo ¿eh? bien aquí insisto en ello porque es importante es posible ordenar las soluciones porque solo tengo una dimensión solo estoy considerando una dimensión ¿vale? ¿qué es un problema multicriterio? pues informalmente es un problema en el que tienes que evaluar las soluciones simultáneamente por varios criterios a la vez ¿vale? y además tienes la desgracia que existen bastantes soluciones aceptables bastantes soluciones por las que puedes pasear por el desbán ¿vale? y los problemas multicriterios están en todas partes en ingeniería en biología en ciencia política en economía humanitaria en el deporte en el diseño urbano y en la ciencia de la guerra ¿eh? en la ciencia de la guerra en este sentido el ejército israelí está actuando de una manera insólita ¿eh? debe ser que han degenerado sus servicios de estrategia porque está planteando una estrategia militar en Gaza que realmente no va a conseguir ninguno de los objetivos que se ha propuesto es imposible ¿eh? de hecho hay bastantes militares no involucrados en porque ni son musulmanes ni son judíos ni nada y que lo cuentan ¿eh? y bueno pues ¿qué le vamos a hacer? ¿eh? o sea que los problemas multicriterios están presentes en todas partes pero como muestra el caso de Gaza no siempre se resuelven bien ¿eh? y el propósito de mi charla es intentar ilustrar cómo se pueden resolver bien o de manera razonable en algún sentido ¿vale? una solución es en el fondo un vector corriente que está definido que está definido por dos conjuntos de números la u tupla y la v tupla ¿vale? la u tupla se refiere a las condiciones de aceptabilidad ¿puedo pasar por el desvano o no? ¿eh? y la v tupla es esta solución es mejor que otra en esta dimensión o en esta otra o en esta otra o en esta otra así hasta v así que tenemos un tenemos uno más v números y por lo tanto un problema multicriterio pues queda definido por un funciones umbral que deben ser posible calcularlas para cualquier solución imaginable por los valores umbral que están definidos suelen ser convencionales y un poco como ha mostrado mi telonero favorito ¿eh? y y y y y y y y y todas estas funciones tienen que poderse medir para cualquier solución imaginable no sólo para las conocidas sino para cualquiera que resuelva el problema ¿vale? esta es la definición formal ¿eh? pero que esto no hace más en principio que traducir simbología matemática compacta lo que acabo de decir antes ¿vale? pero es importante lo siguiente mientras que los vectores corrientes que usan los matemáticos o los físicos hay un espacio métrico homogéneo en un problema multicriterio cada dimensión tiene su propia métrica en principio piensen por ejemplo bueno luego veremos agendios con lo cual no existe un espacio métrico en el que podamos usar el teorema de Pitágoras generalizado no podemos medir distancias en el interior del espacio sólo podemos medir distancias en cada una de las dimensiones de las subdimensiones o de las subdimensiones pues de hecho muchas veces se pintan estas cosas en perspectiva pero no tiene ningún fundamento porque pintar las cosas en perspectiva es suponer que existe un espacio métrico donde puedes medir no sólo sobre los ejes sino de un punto cualquiera a otro punto cualquiera es decir de un vector a otro vector la distancia de sus extremos y por otra parte otra cosa importante es que sobre las funciones f y g no existe ningún lo típico en matemáticas es derivabilidad infinita monotonía continuidad no continuidad aquí no hay nada no se exige nada esa función salvo que sea computable pero la computación puede ser en los enteros puede ser valores lógicos puede ser cualquier cosa el asunto es que para cada solución esa función es de un valor que esté dentro de los racionales positivos que incluye todo lo que acabo de decir y claro no se pueden usarse de magnitudes que no tengan protocolos de medida ni unidades en el sistema internacional de unidades no se pueden usar por ejemplo los precios porque eso no es una magnitud física ni tiene ningún no 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 obedece a ninguno de los teoremas básicos de la metrología no se pueden medir ¿vale? porque los precios ¿qué es el precio? pues como yo siempre digo el precio para mí es lo que pueda pagar por lo que usted me vende y ese precio para mí pues será distinto del de mi talonero favorito que es más pobre que yo ¿no? claro a buen seguro claro bueno todo esto está perfectamente explicado en la obra en una de las obras no sé si la mejor de Joseph Correggen la ley de la antropía y el proceso económico 1971 ¿vale? una solución S pues es un vector corriente de un más V componentes ¿vale? el módulo no nos sirve porque el módulo se basa en que existe un espacio métrico así que de estos vectores el módulo no tiene ningún significado físico porque claro los sumandos que antes eran áreas pues ahora que son pues no son áreas porque no existe métrica ¿vale? aceptabilidad pues formalmente es lo que he dicho antes consideramos los valores desde bueno se puede usar la definición inversa pero yo hoy voy a usar la definición de que los umbrales de aceptabilidad deben ser superados ¿vale? es decir que el problema tiene definidos unos umbrales que separan la zona roja de inaceptabilidad de la zona verde de aceptabilidad ¿vale? aquí por ejemplo estoy usando cuatro criterios de aceptabilidad ¿vale? como no hay un espacio métrico los dibujo como me da la gana ¿eh? no esto esto es un dibujo plano no es una perspectiva ni una caballera ni una sonometría ni nada porque el único espacio métrico donde yo puedo medir son en los ejes de las funciones F1 F2 F3 y F4 ¿vale? digo que esta solución es aceptable porque supera los cuatro valores umbrales ¿vale? y la solución si existiera por ejemplo en diseño estructural siempre existe que separa el espacio de la aceptabilidad de la no inaceptabilidad es lo que se llama aceptabilidad estricta ¿eh? y aquí tienen pues dos ejemplos banales bueno banales sobre todo el pequeñín de inaceptabilidad pues una solución que incumple los cuatro criterios ¿eh? pero la otra solución que incumple solo uno también es inaceptable porque los umbrales tienen que superar superar es que no veo bueno es que claro me empeño en mirar la pantalla para ver lo que ven ustedes sin darme cuenta que lo tengo aquí dejante en fin cosas de la empatía humana por ejemplo en estructuras ¿no? pues una estructura para ser aceptable tiene que cumplir el requisito de resistencia el requisito de rigidez y el requisito de estabilidad cualquier estructura que cumpla con esos requisitos pues luego será fea bonita costosa encantadora lo que sea pero da igual es aceptable y por lo tanto para el cómputo para la búsqueda de la mejor solución ¿eh? pues pues vale ¿eh? fíjense que en todo esto se habla de computabilidad como como el Gis del que hablaba antes Agustín claro como es computable será estupendo bueno nunca lo es todos los modelos matemáticos que intentan representar la realidad física son aproximaciones ¿vale? es más como le digo al alumnado al empezar el curso yo les voy a contar todo mentira ¿eh? pero son útiles claro no vamos a calcular estructuras con la teoría de la relatividad de Einstein que mostró que la teoría de la gravitación de Newton era falsa y no se sorprenden ustedes da igual que la cosa sea falsa es que la verdad está muy sobrevalorada lo que importa es que sea útil y vale es falsa pero la gravitación de Newton nos da unos resultados que como aquí no hay mucha relatividad ni mucha curvatura del espacio tiempo pues nos va bien y además es muchísimo más sencillo créanme ¿vale? así que siempre se tratan de modelos aproximados generalmente falsos y que simplemente hay que comprobar que son útiles y que representan bien la cosa en cada una de las dimensiones ¿vale? vale ya tenemos más o menos bien definido el conjunto de soluciones ¿qué es una solución? y ahora ¿cómo elegimos una solución? buscando siempre lo mejor ¿vale? se me ha olvidado decir antes creo bueno no no nada paso las soluciones inaceptables se descartan ya está punto ¿no? hay un ejemplo en mi telónero favorito ¿no? aquí la aceptabilidad era es que esto mete mucho ruido pero bueno es que los criterios de aceptabilidad son los que se hayan decidido si dentro del conjunto de las aceptables solo queda una pues ya está esa que fácil ¿no? pero y si quedan varias ¿qué hacemos? voy a mostrarles un ejemplo así tal cual sin entrar en formalizaciones luego formalizaré y luego hablaremos de otro ejemplo esto es un ejemplo de estructuras creo es que yo vengo de las estructuras que lo voy a hacer es un ejemplo antiguo ¿eh? muy antiguo de la época en que yo me ganaba la vida diseñando estructuras ¿no? y bueno el problema es diseñar una viga ¿eh? en realidad aquí en este edificio tenemos losas pero bueno daría igual porque también tenemos vidas de hormigón ¿vale? entonces en un caso una viga unas cargas una sustentación para que la viga pueda estar en equilibrio la sustentación esos chirimbolitos así pues en realidad representan una estructura que diseñaré luego que son los soportes por ejemplo ¿vale? en este caso se exigen dos condiciones de aceptabilidad que sea segura y que no se forme apreciablemente y cualquier diseño de viga que cumpla con eso pues es aceptable ¿vale? por ejemplo estas tres soluciones se trata de diseños cuasi estrictos en el sentido de que son seguros y rígidos casi ajustándose a los valores umbrales ¿vale? quiero decir que un IP un perfil de acero de 270 milímetros de alto es aceptable y por lo tanto seguro que uno de 400 también ¿eh? pero me he limitado a coger tres tres soluciones con materiales distintos ¿vale? y y olvidarme de toda una palabra de aceptables que sean más gordas que esas ¿vale? aquí estaría el coste monetario en en pesetas de 1985 y aquí el consumo de energía fósil para producir esas soluciones de 1985 ¿vale? me dispiace que hay aquí una rata tipográfica la perfección es imposible ¿vale? ¿cómo elegimos? ¿qué sea mejor? ¿la de acero? ¿la de hormigón? ¿la de madera? bueno pues hay una cosa bastante clara la de acero en este caso y no piensen que el acero es un material antiecológico ni tonterías semejantes este es un caso concreto y las generalizaciones no solo no se deben hacer sino que son odiosas pues está claro que en este caso el acero es peor que el hormigón armado ¿eh? pero sin embargo no puedo decir lo mismo de la madera o el hormigón armado la madera tiene más coste monetario pero requiere menos energía fósil el hormigón armado es más baratico pero necesito contaminar más ¿vale? así que puedo descartar porque es peor que la de hormigón la solución de acero pero no puedo decidir entre estas dos de ninguna manera objetiva no hay ningún algoritmo que me diga ni tonto ni inteligente suponiendo que existan algoritmos inteligentes que M es mejor que HA o que HA es no es una decisión que tiene que tomar un sujeto por ejemplo en este caso mi cliente oye Javier ¿qué quieres? ¿hacerte rico? ¿o que te aplauda Greenpeace? tú verás a mí me da igual porque ya me vas a pagar los tres cálculos que he hecho claro porque yo no cobro porcentaje yo cobro por horas claro porque optimar es un trabajo duro ¿eh? y cuanto más quieres llegar al óptimo más horas tienes que echarle ¿vale? bueno espero que este ejemplo informal totalmente no haya objeciones si las hay que 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 levante la mano quien sea o calle para siempre porque claro no puedo seguir si no estamos de acuerdo en esto ¿vale? vale el índice de desarrollo humano es otro buen ejemplo con una historia muy interesante ¿vale? no es un indicador muy moderno es de 1990 Dios mío voy fatal de tiempo qué horror vale voy a acelerar pues es poquísimo oh qué horror bueno en 1990 y para trascender el único indicador de bienestar que había entonces que era la renta monetaria Naciones Unidas decide incorporar dos nuevos índices uno sobre educación y otro sobre salud ¿eh? y para clasificar a los países hacía la media aritmética ¿vale? de esos tres índices y por lo tanto la V en este caso volvía a ser uno aunque aparentemente se usaban tres cosas porque al final esa media aritmética pues ese es mejor que T si su índice de desarrollo humano es mayor que 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 el de otro país ¿vale? había un criterio de aceptabilidad que me salto porque voy fatal de tiempo pero a ver ¿podríamos sumar la gente de la familia? no ¿podríamos sumar la gente de la familia? ¿y el de otro país va a multiplicar la gente ¿por qué no? ¿podríamos? ¿no extraña que no lo hicieron en el México que no lo hicieron en el México ¿qué no lo hicieron en el México? ¿qué creían que no lo hicieron en el México? ¡guau! ¿a qué creían la física la física es un punto de circunstancia de la mentalidad y la única que tiene es la claridad lo único que hay es el claro no es la idea es la idea de 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 los kilómetros y suma lo único que obtendrá es la idea en 2010 y aparte de Bayson un montón de críticas sobre el índice Naciones Unidas dio otro tímido paso hacia la claridad sustituyendo la media aritmética por la media geométrica con una serie de trucos como mejorizar normalizar y tal y no sé qué pero como no hay espacio métrico pues sigue siendo una cosa falaz ¿vale? de hecho los tres países de la derecha tienen el mismo volumen de índice de desarrollo humano es decir que sus índices multiplicados los tres dan un volumen que a saber qué unidades tiene y este representa el cubo que tiene de lado el índice de desarrollo humano de estos tres que es 4,72 en unas unidades X ¿vale? yo aquí no he usado normalización ¿vale? ¿qué quiere decir esto? pues que parece que estos tres países tienen el mismo bienestar ¿vale? es decir que esa medida falaz sin espacio métrico consistente permite sustituir la educación por la renta la renta por la salud etcétera en definitiva que uno se puede estar muriendo muy joven pero como el país tiene mucha renta con esa distribución que mi telonero favorito ha mostrado ¿eh? pues pues da igual el índice de desarrollo humano de 2010 ni se entera del asunto ¿vale? no hace diferencia no discerne no tiene criterio en definitiva en realidad la idea de Bayson proviene de la lección clásica ¿eh? es la palanca de Aquinides es los balancines del columpio es del niño que si hay un gordo pues levanta al delgado y cosas así ¿no? pero en la Grecia clásica el trabajo era el peso por la distancia es decir otra magnitud física en el fondo la multiplicación o la división de Bayson lo que hacen es coger dos dimensiones y transformarlas en otra dimensión con una métrica distinta punto ya está pero cuéntenme ustedes qué significa kilovatio hora elevado a la un medio que es el resultado de extraer la raíz cuadrada del trabajo ¿no? pues no significa nada bueno esto es lo que hace la media geométrica la media geométrica de todas maneras es un avance es un avance pero como el campo del desarrollo humano no es un campo conservativo que es el único sitio donde estas cosas son útiles pues también es falaz ¿vale? en realidad el problema estaba resuelto desde 1894 por un economista llamado Pareto ¿vale? y es la solución que les he mostrado informalmente ¿vale? hay que definir una relación de orden que es la solución S domina a T si al menos existe una dimensión para interpretarlo las funciones G como costes es que es decir que lo mejor es que sean cuanto más pequeños mejor ¿vale? pues que al menos exista una solución en que la solución S sea estrictamente menor que otra solución T ¿vale? entonces decimos que S domina a T o es preferible a T o es mejor que T ¿vale? esa relación define implícitamente una relación de equivalencia que es no ser peor que que divide el conjunto de las opciones aceptables en clases de equivalencia y cuya definición formal no recursiva es larguísima pero la tiene en la bibliografía pero la definición recursiva que además da el algoritmo para dado un conjunto dado un problema P bien definido calcular las clases de equivalencia pues está ahí le resultará un poco abstracto ¿vale? pero ahora pongo un ejemplo en cualquier caso es un algoritmo que ocupa en cualquier lenguaje de programación 20 líneas no muchas más ¿vale? y que no sé por qué no lo usas Agustín porque no me has engañado te regañaré pero en privado de las clases de equivalencia hay una que es mejor que todas las demás y es lo que se denomina últimos de pareto soluciones no peores etcétera ¿vale? o primera clase los que van en el vagón Litz ¿no? ¡guau! un ejemplo extracción de minas ¿vale? vamos a considerar o he generado datos aleatorios para procedimientos ABCD de tres dimensiones el coste de estación el coste de accidentes y el coste ambiental ¿vale? si solo considero de esas tengo datos para tres pero si solo considero datos para dos ¿eh? pues y la represento esto no es un espacio métrico 2D es simplemente dos ejes ¿eh? y de nuevo solo puedo hacer comparaciones y ordenaciones sobre cada eje pues lo que veo es que F la descarto porque es peor que A ¿vale? tiene mayores costes de extracción y mayores costes de accidentes E G la descarto porque es peor que B E la descarto porque es peor que B y que D ¿vale? B la descarto porque es peor que C y que me queda A, C, D primera clase segunda clase tercera clase ¿vale? esto es lo que hace las líneas que les habrán resultado incomprensibles de la diapositiva anterior ¿vale? pero vamos el código yo se lo presto a quien lo necesite ¿vale? creo que en una OGS no sería imposible pero es complicado ¿vale? es muy complicado pero se podría hacer ¿qué pasa si considero tres dimensiones las tres palabras que tengo datos? pues que dibujo tres ejes esto no es una perspectiva no es un espacio 3D son simplemente tres dimensiones con su espacio métrico unidimensional particular y aquí les pongo simplemente ejemplos C es mejor que B y mejor que G o dicho al revés que es peor que B y porque todos sus costes son peores ¿vale? aquí E es peor que D o C pero D y C no podemos decir que una sea peor que la otra porque no está dentro como ven se puede visualizar el asunto aquí lo estamos visualizando con tres dimensiones aquí era con dos ¿vale? fíjense que al considerar tres dimensiones y ¿cómo reconocemos que hay una clase? pues que todos intersecta que no hay nada dentro de otra cosa ¿vale? por eso la primera clase es ACDF ¿vale? la segunda clase es BE todas las clases son un un bateborrillo de cosas ¿vale? fíjense que al añadir dimensiones las clases cambian con dos dimensiones teníamos la primera clase ACD con tres ACDF ¿por qué? porque F era descartada con dos dimensiones pero resulta que en la tercera que es el ambiental el coste ambiental pues tenía muy poco coste ambiental y por eso se cruza con todas las demás ¿vale? y ya está es lo más que podemos decir así que algunas notas de importancia ¿vale? la clase óptima los óptimos de Pareto las soluciones no peores llámenlo como quieran nunca está vacía ¿vale? solo hay una posibilidad de que en un problema multicriterio haya una 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 o varias soluciones óptimas que compartan el mismo valor que es que sus funciones G para esa solución o soluciones sean nulas porque entonces se sitúan en el origen de coordenadas y descartan a toda otra posible solución lo malo es lo malo es que lo malo es que si las funciones G representan fenómenos físicos la segunda ley de la termodinámica sugiere vivamente que esa solución es inexistente ¿vale? porque todo cuesta algo no hay nada que cueste cero en términos físicos hay otra cosa interesante que es que el conjunto de óptimos de Pareto es algo que emerge y no solo emerge sino que se autorreferencia ¿eh? en el sentido de que para definir las clases tengo que tener en cuenta todas es más si encuentro una solución nueva que antes desconocía tengo que volver a reorganizar las clases porque a lo mejor esa solución todo ese árbol de Descartes que no el filósofo de Descartes de Descartes que hemos visto que es fácilmente comprensible cuando se ve visualmente pues si nos aparece una solución por ahí en medio puede iniciar otra cadena de Descartes ¿vale? y de hecho las soluciones no peores solo podemos estar seguras de haber encontrado todas si hemos encontrado todas las soluciones aceptables así que hay una cierta incertidumbre ¿vale? y una solución peor solo se reconoce si se encuentra una que es mejor imagínense que no hubiera calculado para mi cliente la de hormigón armado entonces no sabría que la de acero es peor porque la de acero es peor y descartable una vez que tengo la solución de hormigón armado si no no me hubiera quedado le hubiera dicho Javier ¿qué prefieres? la misma rollo que antes pero entre la de acero y la de madera porque es que estoy vago y no ¿por qué no has calculado la hormigón armado? chico es que estoy aburrido pero bueno si me pagas te la calculo y entonces descubriríamos que vale voy acabando la incertidumbre o subjetividad que para mi es la sal de la vida pues está asociada a los modelos empleados está asociado y esto es muy importante a hemos considerado los costes que queremos para representar el problema que queremos ver hemos troceado la vaca como cocineros hemos troceado la vaca como anatomistas en fin este es un problema bueno un problema un asunto súper importante como bien ha mostrado mi telonero favorito traigo otra vez a la memoria lo mismo si cojo solo dos dimensiones tengo una primera clase si cojo tres tengo una primera clase ligeramente distinta aquí hay una cierta ordenación lo que fue óptimo con pocas dimensiones no puede dejar de serlo con más pero lo que fue descartable por peor con ciertas dimensiones puede no serlo con más claro aquí hay un truco que se usa muchísimo pone estas las dimensiones posibles para que nada sea descartable incluso te inventas dimensiones que no que son sedomagnitudes que son redundantes etcétera ¿por qué? porque el concejal te ha dicho tiene que salir esto como bueno la corrupción también se da en la técnica nunca tendremos en estructuras eso es obvio nunca tenemos la seguridad de haber dado con todas las soluciones posibles y por lo tanto siempre nos quedará la duda de si vendrá otro y claro esto es habitual en ciencia ¿no? Newton se quedó tan tranquilo hasta que vino este vale fuera acción a distancia ¡buah! ¡qué tontería! aspectos simultáneos y la velocidad de la luz ¿qué? mierda calla este es uno de los teléfonos de estafa sí es que Esther ahora me llaman me intentan estafar a mí fíjate cómo son las cosas bueno incluso si todas las incertidumbres de antes no existieran está la incertidumbre o subjetividad de que salvo que el conjunto de pareto solo tenga un elemento cosa rara hay que elegirlo subjetivamente no hay otro y ya acabo ¿por qué la clasificación multicriterio se usa tan poco? bueno en algunas disciplinas de la física es obligatorio porque si no no te publican el paper ¿vale? pero ¿por qué se usa tan poco? existe una panoplia tremenda de métodos que usan la falacia de creer que hay un espacio métrico en el espacio de las subdimensiones clustering homogenización jerarquía de criterios bla 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 todos tienen en común esa falacia en pretender medir dentro de un espacio de v dimensiones algo que no es medible y preguntaba anoche a Google y me dijo no tienen otra cosa en común la objetivización todo el mundo pretende que las cosas sean objetivas ¿vale? como si no fuéramos sujetos como si vivir no fuera esta aventura tan apasionante en definitiva todos esos métodos intentan hurtar al sujeto su libertad de elección y claro para mí eso es tecnocracia versus la tecne clásica igual que la partidocracia va en contra de la democracia de Solón y ya está aquí tienen bibliografía y punto bueno pues tenemos diez minutitos para para preguntas voy a dar la luz y os voy pasando el micro porque si no no se queda grabado dale ¿dónde se da la luz? ¿qué estoy haciendo? ¿hay alguna mano levantada? sí igual sí os podéis poner aquí ¿no? no 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 eso es la pregunta Gracias. Hola. Yo tengo una pregunta para Iván del Catastro, justo. En País Vasco y Navarra, evidentemente, pasa lo que pasa con el Catastro. Entonces, en términos de la metodología, ¿cómo vais a funcionar ahí? Muy sencillo. No los vamos a investigar tan sencillo como eso. A ver, es un tema que me olvidé de mencionar y que es muy importante porque, además de que ahora vamos a tener que recurrir a dos fuentes de datos distintas, tres en realidad, porque vamos a usar también la renta, renta, catastro y censo, la renta sí que está disponible para todo el Estado, pero las bases de datos catastrales en Euskadi y Navarra son gestionadas por las diputaciones forales. Entonces, primero, no son, aunque quisiéramos, no seríamos capaces de hacerlo porque no son homologables tampoco a las del resto del Catastro estatal. Y, segundo, las horas de vuelo para trillar toda esa información sobrepasarían con mucho los recursos de los que disponemos. Porque eso no lo he dicho, pero, aunque estamos unos cuantos trabajando y he dicho que hemos trabajado equipos muy amplios, esto se hace con unos presupuestos muy reducidos. Que no penséis que esto es un proyecto que tiene, vamos, a pesar de que suena así muy rimbombante, porque se hace con el ministerio y la universidad y no sé qué, pues trabajamos, no en la precariedad, pero sí en la escasez. Entonces, Euskadi y Navarra, pues se quedarán sin delimitar barrios por vivienda. Tan sencillo como eso. Bueno, es que en Euskadi hay tres catastros y no se hablan tampoco entre ellos. Hay una cosa importante también que a lo mejor es también la decisión de la información. O sea, que también Iván ha presentado aquí cómo hay una base de información y por qué hay dos comunidades autónomas que deciden no homogenizar los datos catastrales y encima una que ni siquiera entró de sí misma, ¿no? Eso es un problema importante a la de tomar decisiones y a la de tener información. Yo tengo una duda también para Iván. Nosotras que nos interesa el análisis de la edificación, si puedes explicar un poquito esas categorías que establece Catastro en base a qué son y si hay algún componente en el que nos podamos ir acercando hacia la vulnerabilidad energética o saber qué características, o sea, que sigue, parece, salvo que ahora me lleves la contraria, que la parte respectiva respecto a la vulnerabilidad energética vamos a seguir sin poder mapearla del todo. A ver, pues, lo he dicho pero lo reitero ahora. Las bases de datos de Catastro se construyen y se actualizan para cobrar impuestos. Entonces, el resto de los usos que hagamos de ellas son usos espureos que utilizaremos porque cogemos y trillamos los datos y hacemos lo que podemos con ellos. Pero no están pensadas para eso. Entonces, la categoría de la edificación en concreto, ¿de dónde sale? Esto sale de un inventario de construcciones que elaboró en su momento Catastro, en años 70 y tantos, en el que va fichando una taxonomía típica en función de la antigüedad y de las características constructivas de los edificios. Pues, edificio de vivienda unifamiliar con carpintería de madera y forjado de no sé qué tipo, bueno, una ficha bastante completa que representa cada una de las categorías y con la casuística concreta adaptada, primero, en términos generales, este inventario es general para todo el Estado y luego cada municipio, cuando elabora su ponencia de valores, tiene que añadir una justificación y fichar sus edificios dentro de esas categorías. Problema. En realidad hay una componente, porque es un problema multiquiterio, como de los que planteaba Mariano. Entonces, hay una componente política básica en la toma de decisiones de qué categoría asignas a cada construcción y si son comparables entre sí. Eso ya lo hemos detectado. ¿Por qué? Porque hay municipios que tratan de exprimir la fiscalidad del IBI y entonces gradúan, gradúan mucho la categoría, porque esto afecta bastante al valor de la construcción y, por tanto, al impuesto, y si luego gradúan mucho, eso significa que la distribución pues tiene muestra en todas las categorías. Pero hay otros que no. Por ejemplo, nos hemos encontrado que hay muchos municipios del sur de Madrid, en concreto Fuenlabrada o Leganés, que tienen prácticamente todo su parque asignado en dos categorías y no hay prácticamente graduación, no hay muestra en un inicio, ni en la cola, ni en la cabeza de la distribución. Entonces, es útil. Bueno, sabiendo lo que estamos usando, sí, y respecto al comportamiento energético de la edificación, a ver, de lo que se puede obtener de catastro, y eso yo sí que creo que tiene bastante futuro, son parámetros masivos sobre el factor de forma, que es un tema básico, más allá de las características constructivas de los edificios, pero en los archivos catastrales, en el CAT en concreto, además de sacar parámetros dimensionales y de uso, puedes obtener parámetros referidos a la forma de los volúmenes construidos. Y eso yo creo que será de utilidad. Las características constructivas, hasta donde yo sé, Catastro tiene interés en incorporar temas de certificado energético, pero lo hará de forma paulatina y, de hecho, ahora mismo las bases de datos no son comparables tampoco. Si lo habéis visto, por ejemplo, en Madrid tenemos la suerte de que tenemos los planos por edificio ya dibujados en todo el territorio, pero en otras comunidades pues no existe eso todavía, digamos. Y otra cosa que hay que insistir siempre, la edad del catastro es fiscal, no real. O sea que el catastro da una edad, o sea, tú haces una rehabilitación de ese edificio y él te va a poner una edad para cobrarte un precio. O sea, no es una edad real. Entonces, eso también hay que matizarlo, hay que verlo, o sea, que el catastro es un sitio, un espacio muy complejo. Y volvemos a que lo pasaba antes con los datos del INE, es que no están hechos para lo que nosotros queremos. Está hecho para cobrar. ¿Puedo preguntar? ¿Hay alguien más por ahí? Entonces me quedo para el final, por si no hay tiempo. ¿Qué supone estar clasificado como barrio vulnerable? ¿Tiene alguna medida obligatoria por parte de la Administración? No supone nada. O sea, vamos a ver. Esto es un trabajo a nivel nacional para tener una imagen de lo que ocurre. España tiene un convenio, tiene... O sea, esto se mantiene porque hay unas políticas europeas que te obligan a tener un catálogo, un observatorio de vulnerabilidad. Pero el observatorio de vulnerabilidad no implica nada. Realmente esta herramienta para lo que sirve es para que un municipio vea cómo está él en relación a otros y ya tome las decisiones políticas que le determine. Porque además recuerdo que en el caso español, gran parte de las atribuciones están en las competencias, están en las comunidades autónomas. Y luego a los pobres ayuntamientos que no tienen dinero para nada, eso te toca otra cosa, ¿no? No tiene una virtualidad política. Tiene una virtualidad de información de la situación. Tiene un cierto interés desde el punto de vista que puede servir para establecer algo parecido a una política urbana en el momento que alguien quiera. Pero es un trabajo que eso tiene valor informativo para aquel que lo quiera recibir. Sí que quiero añadir que a pesar de que es como dice Agustín, sí que hay algunos instrumentos de programación económica que refieren el catálogo como una buena herramienta para justificar las propuestas que se hagan. Pero vamos, que no tiene carácter desvinculante y también te digo, mejor que no lo tenga. Porque sabéis que el uso que se está haciendo de este tipo de limitaciones en determinados países, pues no sé, en Dinamarca ahora mismo, han delimitado unos barrios y han dicho, pues ala, aquí toda esta gente fuera. Porque estos son los barrios chungos porque, a ver, pensad que esto tiene doble lectura. Por un lado, Hugo decía que nosotros nos movemos en el espectro, y lo va a poner muy entre comillas, de los que operamos por el bien. Pero hay muchos operadores que operan por el mal. Que vamos, cuando digo el bien, me refiero a que trabajamos porque pensamos que la ciudad debe ser mejorada. Pero hay gente que no cree eso y que trabaja para otras cosas. Y vamos, que aquí entra la política y las empresas y mil cosas. En el caso danés o en el caso de Holanda, realmente se hace un uso espurio del valor del catálogo. Dice, este barrio es malo porque tiene muchos emigrantes. Así que vamos a sacar los emigrantes de aquí y vamos a rehabilitar y meter en casas nuevas a gente como vosotros, pero con empleo, ¿no? Blancas con empleo y estudios, ¿no? Para que el barrio mejore. O sea que, de nuevo ahí es lo que decía también Mariano, como, o sea, que el indicador puede servir para, oye, aquí hay, ocurre una cosa, pero en vez de reconocer la realidad de esa población, lo que hace es lo utiliza para hacer políticas de optimación económica, luego aparecen una serie de empresas que se supone que trabajan en espacio social, pero lo que hacen es, también pasa en Francia, en Francia también los HLM, de repente dicen un día que vacían a la población emigrante porque van a reducir la vulnerabilidad de ese barrio. Pero, claro, eso es una cosa… como dice Iván, nosotros no queremos eso. Bueno, yo quería preguntar también por aclarar un poco el uso de los indicadores y de ese multicriterio, si en el catálogo de barrios no estáis sumando cosas, ¿no?, que es lo que dice Mariano, que no se puede hacer. Ahora me va a reñir todo el mundo. Entonces, solo por tener uno de los indicadores ya se delimitaría o cómo tratáis eso. Y luego, al final de la intervención de Mariano, he creído entender que cuantos más criterios, peor. Entiendo que es porque no los vamos a saber cómo comprender, ¿no?, porque tres los puedes poner en ese dibujo, aunque no se pueda medir, pero más de tres ya es como que es más difícil. O en Pareto, ese código que decías que podías pasar, puedes meter muchos más. Y ahí, ¿mejor, peor? Porque es contraintuitivo, ¿no? No lo sé. Muy rápidamente. Un barrio entra porque cumple todo el barrio, tiene que cumplir al menos un valor crítico. Entonces, todo el catálogo se compone de todos los barrios que tienen al menos un valor crítico. O sea, luego, ya lo que se hacen es clasificaciones gráficas y esa clasificación de punto gordo, que es lo que repunda un poquito a Mariano, de las más vulnerables, menos vulnerables, tiene una ventaja, desde nuestro punto de vista, de que alguien la puede repudiar. Por decir, no, mira, pues estos números a mí no me convencen o sí, o habría que ir a una cosa más compleja como la que hace Mariano de intersección. Pero, en realidad, lo que hemos hecho es un punto gordo. Pero, realmente, no estamos sumando. Estamos, digamos, dentro de nuestras limitaciones, digamos, y sobre todo en pos de una determinada comunicabilidad, lo más que decimos esto, aquí ocurre esto más esto o no. Y ya está. O sea, que no decimos mucho más. Seamos honestos, en la versión de 1991 se usó clasificación multicriterio y después no porque no me quieren pagar. Se quieren todo el dinero para ellos. La gran fortuna, efectivamente, pobrecitos. En realidad, cobran una miseria porque han ido reduciendo el presupuesto. Por otra parte, yo creo que Gus suma, aunque le había prometido en privado, pero como cuando hace ese cuadrito de vulnerabilidad severa y no sé qué, yo creo que está sumando. Lo que pasa es que es una suma, bueno, vale, pues a lo mejor no es una suma. Lo que yo veo es que se han sustituido, se han eliminado las funciones g y simplemente lo habéis sustituido por funciones umbral de aceptabilidad o no. Que no me parece mal. Eso no me parece mal porque eso es legítimo. Y respecto de tu pregunta, Nerea, la cuestión es que, como decía antes Agustín, las matemáticas pueden servir para lo bueno y para lo malo. Lo que, a ver, es un problema ya más, es el metaproblema y de hecho es un problema multicriterio a su vez. ¿Cuál es el número bueno de criterios para representar un problema? Entonces, ahí hay desarrollos en que te permiten, por ejemplo, ver si dos dimensiones son redundantes entre sí, es decir, que están representando lo mismo y por lo tanto puedes eliminar una. Y claro, pues por ejemplo, en temas diríamos así más disciplinares o más propiamente cuantitativos como la biología evolutiva, la genética o la mecánica clásica, pues realmente más o menos tienes claro cuáles son las dimensiones que quieres para elegir un avión o para intentar explicar la diversidad en determinado nicho ecológico. Pero lo que he intentado enfatizar antes, o sea que, en definitiva, debe haber unos números buenos de dimensiones. Por eso la elección de las dimensiones es un problema no objetivable a su vez, porque es a su vez un problema multicriterio, pero es de suma importancia, porque si tú quieres sustituir un relato del conocimiento, por ejemplo, de la ciudad, por números que concuerden con ese conocimiento de la ciudad, pues tienes que dar con unas dimensiones adecuadas. Porque empiezas a coger dimensiones al tuntún. Pero a lo que también me refería es, a ver si lo consigo explicar, yo cada vez que leo, cada vez que leo, en la prensa, en la radio, no, esto es un problema que van a optimar los técnicos, no suelen decir optimar, sino optimizar, que es un barbarismo, pues digo, ya estamos, ya van a decir lo que les sale de las narices. Porque claro, mi tesis era sobre optimación y mis ordenadores han estado tantas horas, tantas horas, trabajando para obtener soluciones óptimas en problemas unidimensionales, unidimensionales, como el primero que he planteado. Que la gente es que usa, por eso me refería al bolosario al principio, es que la gente usa optimar en vez de decir mejorar con un poquito más de pudor. No, esto, otra frase, con esto vamos a optimar la utilización de los recursos. O sea, que no van a hacer ustedes absolutamente nada con los recursos, salvo consumirlos. Esa es la clave. Porque lo más que se puede decir es, vamos a minorar el uso de recursos, vamos a mejorar la gestión de los recursos, pero optimación son palabras mayores, son palabras muy gruesas, muy gruesas. Pero vivimos en las FEMIU. Y entonces, una manera de que salga lo que el concejal quiere, es ir añadiendo dimensiones, pseudomagnitudes, redundancias, hasta que la puta solución del concejal, que es la que le va a dar la comisión al condo, salga como dentro del óptimo de Pareto. Y entonces, en el pleno municipal, pues esa. Como objetivamente no se puede elegir, pues esa. Ya está. Pues sí, paramos, ¿no? Un cuarto de hora, no sé qué hora es. Vale, pues veinte, veinte minutillos. Paramos veinte minutillos. Paramos veinte minutillos. Paramos veinte minutillos. Paramos veinte minutillos. Hola. Vamos a ir empezando porque andamos un poco mal de tiempo. Y bueno, tenemos ahora dos ponencias y para que nos quede un poco de tiempo de debate porque tenéis clases a las doce y media mucha gente, entonces por qué dé tiempo a preguntar. Entonces ahora está Patricia San Nicolás que está en este proyecto Build Space y bueno, ya ha comentado antes Carmen que nos vas a hablar en el marco de la tesis y de lo que es la vulnerabilidad, la respuesta al calor y demás. Así que nada. Hola. Se escucha muy bien. Bueno, mi nombre es Patricia San Nicolás Vargas. Trabajo aquí como investigadora en la Universidad Politécnica de Madrid, en la TZAM. Y voy a presentarles ahora algunas nuevas concepciones acerca de la vulnerabilidad con un análisis de indicadores para el estudio de la vulnerabilidad al calor. Bueno, la presentación se estructura de la siguiente forma. Primero voy a hablarles sobre el proyecto Build Space, que es un proyecto en el que estamos trabajando. Luego pasaremos a revisar algunos conceptos de riesgo y vulnerabilidad en línea en cómo está planteado desde el IPCC. Y luego veremos indicadores que se utilizan en los análisis de vulnerabilidad al calor urbano y por último unas conclusiones. Build Space es un proyecto que está financiado por el Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2023. Va a tener una duración de tres años. Este proyecto lo iniciamos el año pasado, en febrero, y tiene prevista su finalización para enero del 2026. Y, bueno, por supuesto, este proyecto no sería posible llevar a cabo si no fuera por el tremendo equipo con el que tengo el honor de trabajar. Partiendo con nuestra IP, que es Carmen Sánchez Guevara. La coordinación desde UPM la llevo yo, Patricia San Nicolás. Y dentro del equipo de investigación tenemos por la parte del profesorado a Miguel Núñez Peiró, que está aquí presente en la sala. Tenemos a Luis Javier Sánchez Aparicio, Serafín López Cuervo Medina. Y de parte del personal investigador tenemos a Raquel Burgos Vallo, también aquí presente. A Sofía Lado Mazón, a Martín Jiménez y a Rubén Santa María Maestro, que también está aquí. Este proyecto se conforma por un consorcio de 14 entidades, cuya coordinación la lleva Singular Logic junto con Space Hellas. Estos son de Grecia y están especializados en la implementación de tecnologías y software. Acá compartimos dentro de este proyecto junto con... Tenemos a la SMWF, que es el Centro Europeo de Pronóstico Meteorológico a Medio Plazo. Tenemos a CARTIV, un centro tecnológico. No sé si a alguien de la sala le sonará, pero ellos están ubicados en Valladolid. También tenemos a ALDA, la Universidad Politécnica de Atenas, la Universidad de Cambridge. Y también contamos con la participación de algunas ciudades que van a ser nuestros pilotos. IMSI, Lluviana, Eslovenia. Arriga, de Letonia. Amos Tostal, de Polonia. Y la Municipal de Piraeus, que está en Atenas, Grecia. Bill Space es un proyecto cuyo objetivo es poder desarrollar una serie de servicios que den soporte a la decisión informada para alcanzar ciudades más resilientes al cambio climático y también para tener edificios que tengan un mejor comportamiento energético. De estos servicios, se van a desarrollar un total de cinco, dos de los cuales están liderados por UPM y se clasifican o están divididos en dos grupos. El primer grupo, que tiene que ver con la escala edificio. Son servicios que están enfocados a la construcción, a la rehabilitación y a la monitorización. El servicio uno, que está liderado por la Universidad de Cambridge, va a trabajar con la generación de gemelos digitales. Y el segundo servicio, que es uno de los servicios que está liderado por UPM, va a enriquecer estos gemelos digitales utilizando cámaras termográficas, que van a estar en drones, y también con escáner del interior de los edificios. Y luego tenemos los servicios de la escala ciudad, para el análisis, previsión y resiliencia al cambio climático. El servicio número tres va a buscar evaluar el comportamiento energético de los edificios bajo diferentes escenarios climáticos, siguiendo la línea del IPCC. El servicio cuatro, el otro servicio que estamos liderando desde UPM, que ya les contaré un poquito más sobre esto, que va sobre el análisis del calor urbano y resiliencia. Y por último, el servicio cinco, que es el análisis de inundaciones urbanas y resiliencia. Estos servicios, además, van a utilizar datos de Copérnicus, que Copérnicus es un programa que a su vez tiene sus propios servicios. De ellos vamos a utilizar el de cambio climático, el de monitorización de la tierra y de la atmósfera. Y todo esto está siendo implementado por la SMWF. Bueno, esta presentación la voy a encaminar más hacia el servicio cuatro, que les comentaba, de análisis del calor urbano, porque es el servicio en el que estoy trabajando junto a Miguel Núñez, a Sofía. Y bueno, ahora tenemos también la cooperación de Jesús Lizana, de la Universidad de Oxford. Este es un servicio en el cual vamos a buscar analizar el calor urbano y su distribución dentro de las ciudades. Pero también vamos a calcular el riesgo al calor urbano, teniendo en consideración factores de vulnerabilidad. Y también vamos a incorporar soluciones de mitigación y adaptación al calor urbano. Entre las funcionalidades principales que vamos a desarrollar dentro de este servicio, primero está la identificación de hotspots dentro de las ciudades, de tal forma que nos permita reconocer cuáles son las áreas prioritarias de intervención. También vamos a crear series temporales de temperatura y humedad para diferentes zonas urbanas climáticas, que bueno, no lo mencioné anteriormente, pero en esta figura acá, esto es de la tesis de Miguel Núñez, que bueno, este es de la Comunidad de Madrid, donde se establecieron zonas urbanas climáticas a partir de la severidad climática para cada una de ellas. Y de acá se pudieron también crear archivos climáticos con los que después se pueden hacer simulaciones energéticas. Y lo novedoso que tiene es que está incorporando el calor urbano dentro de estas simulaciones. También vamos a generar esta guía de soluciones de mitigación y adaptación. Y por último, estamos buscando que el servicio pueda ser replicable en la escala europea. Y esto, debo admitir que está siendo todo un desafío dentro del proyecto, pero creo que lo vamos a lograr. Ahora vamos a revisar los conceptos de riesgo y vulnerabilidad, tomando en consideración que, claro, que esto lo vamos a ir aplicando también en nuestro trabajo. Pero desde el planteamiento, tal y como lo tiene el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Entonces vamos a ver cuál es la definición del riesgo, que se define como el potencial de consecuencias adversas para los sistemas humanos o ecológicos, reconociendo la diversidad de valores y objetivos asociados a tales sistemas. Y en el contexto del cambio climático, los riesgos pueden derivarse de los impactos potenciales del cambio climático, así como las respuestas humanas al cambio climático. Y me gustaría hacer énfasis en esta última línea sobre que los riesgos pueden derivarse también de las respuestas, de cómo respondemos a estas amenazas climáticas, que normalmente no se suelen considerar dentro de los análisis de riesgo. Ahora vamos a ver una serie de gráficos de cómo ha ido evolucionando en los últimos años esta figura del riesgo, cómo se entiende o cuáles son sus determinantes. En esta figura de acá, este es el informe previo al que se publicó en el 2022, este corresponde al del 2014, el AR5, y así es como se entendía el riesgo en esta figura, donde tenemos el riesgo al centro y tenemos en cada una de estas hélices los determinantes del riesgo. En amarillo tenemos lo que es la vulnerabilidad, acá tenemos lo que es la exposición y por último tenemos lo que es la amenaza climática. Y estos determinantes son los que finalmente van a componer el riesgo. Y en un marco externo aparecen, digamos, las causales que van a influir sobre este riesgo, donde encontramos los procesos socioeconómicos, las emisiones, el cambio de uso del suelo, el clima, su variabilidad natural y también las aportaciones antropogénicas. Y luego esta es la figura al día de hoy del último informe, el AR6, que se publicó en el 2026, o sea, 2026, todavía no llegamos allá, 2022, donde se mantienen estas tres hélices, estos tres determinantes del riesgo, pero con la diferencia de que ya se van identificando las relaciones, no solamente entre cada determinante con el riesgo, sino las relaciones entre los determinantes y las respuestas al riesgo y sus complejidades. Pero en este mismo informe también se mencionan las futuras direcciones hacia las cuales se va a encaminar el análisis del riesgo. Y ahora vemos un importante cambio en el cual se ha añadido un cuarto determinante del riesgo, que es la respuesta, que era lo que les había comentado en la definición de riesgo, que es algo con lo que quería que se quedaran. Y ahora vamos a ver los conceptos para cada uno de estos determinantes del riesgo. Empezamos por lo que es la amenaza, que es el potencial de ocurrencia de un evento físico o natural y que puede causar algún tipo de daño, ya sea impacto de la salud, daños y pérdidas de la propiedad, la infraestructura, etc. Luego, en cuanto al concepto de vulnerabilidad, desde el IPCC, se entiende cómo la predisposición a haberse afectado negativamente y engloba los conceptos de sensibilidad, de la capacidad de adaptación y también la capacidad para hacer frente a la amenaza climática. Luego, en cuanto a la exposición, hace referencia al qué o al quiénes se podrían ver afectados por esta amenaza. En cuanto a su definición, se entiende cómo la presencia de personas, de especies o ecosistemas, funciones, servicios y recursos medioambientales, también está la infraestructura inclusive, o los activos económicos, sociales o culturales. Y luego, por último, tenemos el de la respuesta, que es este añadido, este cuarto determinante, que es el que probablemente vayamos viendo que se incorpora en los futuros análisis del IPCC. Entendida cómo los riesgos derivados de la posibilidad de que las respuestas no alcancen los objetivos previstos o de posibles efectos secundarios negativos. Porque quizás estamos dejando al margen aquellas consecuencias de cuando estamos enfrentándonos a una amenaza X, en este caso una amenaza climática, tratamos de responder a ella, pero no estamos considerando los posibles efectos adversos. Ahora, bien, voy a pasar a comentar sobre las interacciones de riesgo, porque esto también es súper importante y también va encaminado hacia las futuras direcciones de todo este tipo de análisis. Entonces, se plantean tres diferentes, digamos, niveles de análisis y en su complejidad. Entonces, el primer nivel tendríamos al centro lo que es el riesgo a una amenaza climática determinada que estemos analizando, donde vamos a estudiar las interacciones entre los diferentes determinantes del riesgo, que en este caso tenemos lo que es la amenaza climática, la vulnerabilidad, la respuesta y la exposición. Este sería como nuestro primer nivel. Luego, en un segundo nivel, además de estudiar cómo son las interacciones entre estos determinantes, también estudiaríamos de qué forma interactúan los impulsores de cada uno de estos determinantes y cómo podrían interactuar impulsores entre diferentes determinantes del riesgo. Y estos pueden ser unidireccionales, bidireccionales, agregados. Y luego, por último, el tercer nivel de complejidad para este tipo de análisis que es la interacción entre riesgos. que ya no solamente llegamos a nivel 2, el del medio, sino que además contraponemos esto con el análisis de otro riesgo que podría estar interactuando con el que ya estamos previamente analizando. Esto puede ser de tipo agregado, o sea, que estemos en una situación en la que simplemente se dé una sumatoria de diferentes riesgos a diferentes amenazas climáticos. Puede ser de tipo compuesto, o sea, unidireccional o bidireccional, o sea, que hay una reciprocidad entre ellos y del tipo cascada, o sea, que uno va derivando en otro. O sea, por dar un ejemplo, imaginémonos que en un territorio una ciudad determinada tuviera la amenaza de la sequía, pero a eso podríamos sumarle una eventual o una eventual ola de calor, o sea, de qué manera estos dos riesgos o estas dos amenazas podrían estar interactuando y potenciarse mutuamente. Ahora vamos a volver a lo que es la vulnerabilidad. Habíamos dicho que es la predisposición a verse afectado negativamente y que incluya estos tres conceptos de sensibilidad, capacidad de adaptación o falta de capacidad para adaptarse y la baja capacidad para afrontar. Entonces, lo que es la sensibilidad es el grado, se define como el grado en que un sistema de especies se ve afectado, ya sea de forma adversa o beneficiosa, por la variabilidad del cambio climático. O sea, aquí se incluye beneficioso porque, claro, quizás para algunas especies, por ejemplo, alcanzar ciertas temperaturas es beneficioso para estas especies, para otras no y tendrán que emigrar. O sea, en el fondo la sensibilidad es el qué o qué característica del sistema es lo que lo hace más sensible a una amenaza climática determinada. Ahora bien, respecto a los conceptos de adaptación y capacidad para hacer frente o para afrontar, sí que me voy a detener porque normalmente pensamos en estos dos conceptos como sinónimos, pero realmente se diferencian en algunos puntos importantes. La adaptación es el proceso de ajuste al clima real o previsto. O sea, no solamente voy a pensar en cómo me puedo yo adaptar en cuanto a mi situación actual, sino que también voy a tener en consideración el clima a futuro y de qué forma me puedo preparar para ello. Y con el objetivo de poder moderar los daños o inclusive aprovechar las oportunidades beneficiosas. En cuanto a la capacidad para hacer frente o para afrontar, entendemos cómo la capacidad para abordar, gestionar y superar las condiciones adversas con el objetivo de lograr el funcionamiento básico a corto y mediano plazo. Y esto puede ser aplicado para todos los sistemas. Ahora vamos a ver las diferencias. Bueno, primero, la adaptación está orientada a largo plazo, como lo habíamos comentado, tanto el clima real como previsto. Es de un proceso continuo, considera la utilización de recursos de forma eficaz y sostenible, implica, por supuesto, la planificación y combina estrategias y conocimientos antiguos y nuevos. Por otra parte, la capacidad para hacer frente es de características de corto plazo, es inmediato, está orientada a la supervivencia, no son continuas, son más bien reactivas y motivadas por la crisis y son impulsadas por la falta de alternativas. O sea, en el fondo, cuando tenemos una falta de planificación de adaptación. Ahora, vamos a ver la vulnerabilidad desde la perspectiva del calor urbano, vamos a hacer una revisión de indicadores. Me gustaría señalar que lo que voy a presentar ahora es el resultado de una revisión de la literatura científica en el que se hayan llevado a cabo análisis de vulnerabilidad al calor. y considerando también todos los conceptos que hemos revisado ahora que van en línea con el IPCC. Entonces, bueno, tenemos lo que es la vulnerabilidad. Habíamos dicho que engloba estos dos principales conceptos, sensibilidad, capacidad, adaptación. y en cuanto a los indicadores de sensibilidad, estos se agrupan principalmente en indicadores de la población, indicadores del medio ambiente y del entorno construido. En cuanto a los indicadores de capacidad de adaptación, tenemos, están agrupados en indicadores económicos, de salud, del entorno construido y medio ambiental también. Y tenemos este tercer grupo que tiene que ver con los indicadores para la validación que esto es, tiene un grado de importancia porque sobre todo cuando estamos trabajando con indicadores socioeconómicos demográficos, uno de los principales retos que tenemos es la falta de datos o la falta de homogeneidad en los datos. Entonces, muchos de estos estudios cuando incorporan el factor socioeconómico demográfico, pensé que se había ido a la luz, pues no tendría sentido. Muchas veces a falta de datos no sabemos si el modelo de evaluación que hemos propuesto o que estamos desarrollando es correcto o si nos está arrojando la información tal y como debería ser. Porque, claro, es diferente cuando vivimos en una ciudad, conocemos la ciudad y podemos hacer una evaluación de los resultados y más o menos tenemos una guía de si los resultados que estamos obteniendo tienen sentido o no. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que hacer un análisis de una ciudad a la que nunca hemos ido y de la cual no conocemos? Entonces, en este caso, bueno, en general yo diría que siempre lo ideal es poder hacer una evaluación de estos modelos. Entonces, vamos a revisar los indicadores que acá se van a mostrar son los indicadores que más se suelen utilizar en este tipo de estudios, son, digamos, los que más se repiten, los más populares, por decirlo de una forma. Los indicadores de sensibilidad del grupo de población tenemos desde el ámbito de la salud, porque, claro, no hay que perder de vista que estamos hablando de análisis de vulnerabilidad al calor, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos viendo todos aquellos indicadores que nos puedan dar una luz respecto a la sensibilidad que puedan tener al calor, bueno, en este caso, el calor urbano. Entonces, en salud tenemos indicadores sobre población con enfermedades preexistentes, personas con discapacidad, en sociales suelen utilizar mucho también lo que es la composición del hogar, sobre todo poder identificar adultos mayores que viven solos, educación, los económicos, bueno, indicadores relativos a la pobreza, porcentaje de población en riesgo de pobreza o por debajo de la línea de la pobreza, y demográficos, este es uno de los más populares, sobre todo el de edad, en el que se diferencian menores de 5 o inclusive también menores de 10 años y mayores de 65 y mayores de 75. Y, bueno, también tenemos de sexo, porcentaje de mujeres y porcentaje de hombres. Luego tenemos lo del grupo sobre el entorno construido porque nuestras ciudades también son sensibles al calor, ¿no? Y qué características de las ciudades son, cuáles son esas características que las hacen más sensibles. Entre ellas tenemos lo que es la permeabilidad de las superficies, el albedo, el sky view factor que es la proporción, o sea, la proporción de cielo que tenemos visible que eso influye tanto para la incidencia de la radiación solar que da sobre la superficie, así como la capacidad de poder ceder ese calor acumulado a lo largo del día a la bóveda celeste. Tenemos también el año de construcción de la edificación que, bueno, este en realidad se relaciona bastante con lo que es la eficiencia energética del parque edificado, ¿no? No siempre tenemos estos datos, pero sí se pueden construir, o sea, se pueden analizar con otros, por ejemplo, con el año en caso de que no tuviéramos la eficiencia energética. Luego del grupo de medio ambiente, ojo, seguimos en sensibilidad, tenemos la presencia de vegetación, la presencia de agua, la calidad del aire, esto es muy importante porque habíamos hablado de que el primer grupo de la población había unos indicadores de salud, uno específico sobre enfermedades preexistentes, entonces, por supuesto, si estamos en una ciudad en la que estamos teniendo altos índices de contaminación del aire, eso va a derivar o desencadenar en problemas de salud en la población y por tanto los va a hacer más sensibles al calor urbano. Tenemos la contaminación acústica, que esto también es importante, no sé si a alguno le ha pasado, a mí me ha pasado de que en verano quiero ventilar cuando voy a dormir pero tengo que decidir o ventilo o no duermo por el ruido que tengo afuera. Luego, en cuanto a los indicadores de capacidad de adaptación, se suelen utilizar mucho lo que es los indicadores de renta, indicadores de centro de salud, cuál es la distancia que tenemos a los centros de salud y también la existencia de refugios climáticos dentro de la ciudad. Este último no es tan popular, no está muy metido en los análisis que se pueden encontrar hoy en día pero sí que es cierto que se están incorporando cada vez más. De hecho, lo tenemos dentro de nuestro otro periodo que también estamos de la DAP que tenemos a Laura aquí presente que después la vamos a tener aquí. y ya con esto estoy casi terminando. Por último, tenemos los indicadores de validación que era lo que les había comentado en un principio, la importancia de poder validar estos modelos y estos indicadores básicamente se agrupan en indicadores de salud. Por ejemplo, datos de envío de ambulancias, tasa de mortalidad, tasa de morbilidad y también los ingresos hospitalarios. Y bueno, ya con esta diapo ya me voy. Conclusiones principales. Retomando lo que teníamos al principio, que las evaluaciones pueden partir de un nivel de complejidad más bajo pero es importante que vayamos buscando el camino de ir aumentando esa complejidad para poder entender realmente cómo es la interacción entre las diferentes variables porque a veces vamos como un caballo de carrera y podemos estar dejando de lado cosas importantes. La identificación de los hotspots que es súper útil para la planificación, para el diseño de estrategias así como también la gestión de emergencia y priorización de áreas de actuación y bueno, que la selección de los indicadores es clave en base a lo que queremos estudiar y a lo que queremos analizar. cuál es la amenaza climática que voy a analizar entonces en base a eso voy a hacer mi selección de indicadores. O sea, no es simplemente agarrar un listado y voy a analizar esto sino tener claro de qué manera esos indicadores se relacionan con la amenaza climática. Esto nos va a permitir por supuesto diseñar medidas de adaptación más precisas y también los indicadores de salud que nos van a ayudar a validar los modelos de evaluación. Y por último tener en consideración también nuestras limitaciones sobre todo la disponibilidad de datos aunque sí que es cierto que esto cada vez va mejorando un poquito más pero también deberíamos tenerlo en consideración a la hora de realizar nuestros análisis tanto sea de riesgo o de vulnerabilidad. Y con esto ya termino que han invitado a que nos sigan en redes sociales bueno Twitter en realidad tenemos a Hit que ahí vamos publicando todas las cosas que estamos haciendo dentro del grupo también está el Twitter del proyecto Buildspace que es el que les estaba contando al principio de la presentación donde se va subiendo noticias sobre el desarrollo de todos los servicios que estamos llevando. Así que eso muchas gracias. Ahora, ahora bueno disculpad que no he llegado para presentar un poco este bloque porque Agustín es tan inteligente como para conseguir liarme y organizar un seminario a la misma hora a la que tengo clase y entonces todavía no tengo el superpoder de estar en dos sitios a la vez así que me he perdido el inicio de la presentación de Patricia. Bueno, sí me gustaría enmarcar un poquito esta segunda parte que de repente hemos entrado aquí como un pulpo en una cacharrería la vida la vida era más bonita cuando había tres indicadores no paro vivienda y estudios era mucho más tranquila también yo creo a pesar de los dolores de cabeza que tienen nuestros compañeros con el catastro pero bueno enmarcar un poquito pues estos trabajos que surgen de un estudio que procede de una preocupación por una situación de vulnerabilidad energética de la población y de un estudio de las condiciones de la edificación desde hace unos cuantos años combinado con las condiciones de calor urbano en la ciudad como ya se ha comentado antes con esa isla de calor y esas nuevas capas de vulnerabilidad me estoy volando estas nuevas capas de vulnerabilidad que se añaden a bueno pues a lo que han hecho y siguen haciendo quienes nos preceden en materia de vulnerabilidad pero como esta subida de temperaturas pues nos hace situarnos en una posición en la que hay que empezar a tener en cuenta amenazas climáticas como esa amenaza climática se va a superponer a la vulnerabilidad existente en las ciudades y además nos enfrentamos también desde desde otra escala donde también empieza a ser muy relevante pues una escala más pequeña una escala de edificación de presencia Patricia Patricia ha nombrado un montón de indicadores que fue ya saltamos de escala y empezamos a hablar pues de presencia de vegetación trabajamos en escalas de cañón urbano ¿no? entonces pues habéis podido adivinar por la presentación de Patricia que esto se complejiza un poco más yo veía a Gus diciendo madre mía esta gente que hace cavando y cavando hacia el hoyo con tantos indicadores ¿no? y donde bueno pues ahora estamos sumergidas en un mar de indicadores que tenemos que ver cómo gestionamos por eso también la necesidad de este seminario que entendemos como un encuentro académico en el que en el que debatir agradecemos a Mariano su exposición clara ¿no? y entonces yo escucho a Mariano y digo ¿y qué hago con toda esta ristra de indicadores que tengo ahora? no los puedo representar aunque asuma que no es una una representación geométrica que hago entonces bueno pues aquí estamos Mariano y entonces ¿eh? ya lo sé y entonces bueno pues agradecemos también pues todas las aportaciones ahora mismo estamos pues en una situación de trabajo en progreso decir que Patricia está haciendo su tesis doctoral y que también es un reto para cuando alguien no solo está trabajando en un proyecto sino está haciendo su tesis doctoral es ponerla aquí cuenta lo que llevas avanzado ¿no? a todas nos han puesto en esta tesitura y viene muy bien enfrentarse a esto y ahora la segunda ponencia que tenemos pues tenemos invitada Laura Quesada que es doctora arquitecta por la Universidad del País Vasco trabaja en el grupo de investigación SAREN que lidera Ley de Garmendia y son socias nuestras en este proyecto estatal que se llama OLADAP donde trabajamos por generar una herramienta de adaptación de las ciudades a las olas de calor somos tres es un proyecto coordinado entonces lidera una de las proyectos lo lidera la Universidad del País Vasco con Ley de Garmendia otro proyecto lo lideramos desde UPM y otro de los subproyectos está liderado por la Universidad de Extremadura por darle un poco de contexto a esto y en este proyecto pues de manera muy paralela y muy coincidente en muchas cosas con Build Space pues también intentamos hacer este esfuerzo de superponer la vulnerabilidad con el calor y ver cómo adaptamos a las ciudades y también pues desde desde el sentimiento que las y los arquitectos tenemos que estar en este debate de cómo adaptamos los edificios y trabajar con esta dificultad que tenemos de trabajar con una escala de ciudad pero también con la escala pequeña de qué vamos a hacer con nuestros edificios considerando todo lo que está pasando a su alrededor bueno pues con esta introducción y paréntesis entre las dos ponencias os dejo con Laura Quesada muchísimas gracias gracias por venir hoy a estar aquí a enfrentarte a enfrentarte a este público y bueno pues luego seguro que el debate será muy enriquecedor muchas gracias bueno hola soy Laura Quesada que me ha presentado Carmen creo que vengo a generar debate precisamente viendo las presentaciones anteriores entonces bueno Carmen ya se ha introducido el proyecto para centrar un poco dónde cae mi presentación dentro del proyecto o la DAP su objetivo final digamos es medir la efectividad de soluciones de adaptación en contexto urbano de adaptación a olas de calor entonces este proyecto acaba de empezar llevamos muy poquito pero la primera fase es seleccionar dónde vamos a dónde son necesarias esas soluciones de adaptación entonces para eso el primer paso es medir la vulnerabilidad y el riesgo frente a olas de calor dentro de las ciudades para identificar dónde necesitamos actuar dónde necesitamos luego aplicar estas soluciones por lo tanto yo vengo con un poco un mix de cosas que estamos desarrollando para la DAP y por otro lado cosas salidas de mi tesis porque más o menos estamos siguiendo la misma línea y os vengo a presentar un método multicriterio que se llama MIVES entonces bueno creo eso creo que va a ser interesante el debate después porque vengo a presentar algo que contraíce un poco cosas que habéis dicho antes pero bueno a ver qué opináis vale bueno entonces ¿qué es MIVES? MIVES es una metodología multicriterio os voy a explicar un poquito cómo funciona cuál es la base de cálculo de MIVES no me voy a profundizar mucho en las matemáticas luego si hay alguna duda que me imagino que va a haber pues las comentamos y principalmente os voy a explicar cómo se aplica cómo lo hemos aplicado en diferentes casos cómo lo estamos planteando dentro del proyecto la DAP y cómo bueno y luego algunos resultados de otras aplicaciones anteriores que hemos hecho la mayoría están salidas de mi tesis entonces bueno veréis un poquito los resultados y esa visualización de resultados que podemos obtener a través de esto entonces bueno hay muchas cosas que teóricas que ya había introducido en la presentación que ya habéis presentado entonces bueno voy a intentar resumir por un lado qué son las metodologías multicriterio ya hemos hablado de esto hoy aquí entonces bueno la idea de una metodología multicriterio es que nos ayude a tomar decisiones en situaciones complejas las que tenemos muchos criterios como decía Carmen sobre todo en este mundo ya de cambio climático el mundo de la adaptación y como ha presentado Patricia tenemos muchas patas muchos criterios diferentes un montón de indicadores y estamos evaluando un sistema como es el sistema el entorno construido ¿no? las ciudades muy complejo con muchas dimensiones diferentes entonces necesitamos herramientas que nos permitan hacer estas fotos ¿no? de vulnerabilidad que aúnen todas estas dimensiones y que nos ayuden a ver un mix de realidades por lo tanto ¿qué es MIBES? pues MIBES es una metodología multicriterio que se desarrolló conjuntamente entre la UPC Tecnalia y la Universidad del País Baco que combinaba esta teoría de toma de decisiones multicriterio con el concepto de función de valor y el proceso analítico de jerarquía ¿qué es el proceso analítico de jerarquía? es un modo de generar digamos un árbol una estructura jerárquica para descomponer un entorno complejo un problema complejo en pues estos componentes más manejables que acabe en unos componentes pequeñitos que serán nuestros indicadores y que nos ayude a facilitar esta toma de decisión ¿no? a entender lo que estamos analizando ¿cuál es la utilidad de MIBES o por qué MIBES puede ser interesante? por un lado porque nos ayuda con este enfoque multicriterio a tener una multiescala ¿no? la ciudad está compuesta por diferentes escalas y diferentes elementos y dentro de esto vamos a tener un montón de datos como hablaba Patricia cuando nos ha presentado los indicadores habréis pensado y como habéis hablado muy bien antes en las presentaciones anteriores que vamos a tener indicadores cuantitativos cualitativos vamos a mezclar un montón de tipos de unidades indicadores que son sí ¿no? binarios indicadores que no lo son por lo tanto necesitamos un modo de compatibilizar todos estos indicadores para sacar una conclusión ¿cómo hace esto MIBES? pues lo hace en dos niveles por un lado definiremos funciones de valor para cada indicador que nos ayude a unificar de 0 a 1 los diferentes las diferentes alternativas dentro de cada indicador y por otro lado vamos a aplicar una asignación de peso relativo a cada uno de estos indicadores y criterios para poder compararlos entre ellos ¿vale? para poder tener una conclusión que sea un valor de vulnerabilidad este es digamos el resultado que saldría o sea la base de MIBES ¿vale? el esquema general y las diferentes fases en las que vamos a trabajar esto es un árbol de toma de decisión basado en MIBES tenemos unos niveles jerárquicos el más alto serían los requerimientos nosotros vamos a aplicar el marco del IPCC que os ha explicado también Patricia pero bueno os explicaré cómo lo aplicamos en este caso tenemos unos criterios que serán las dimensiones de las que estamos trabajando y de esos criterios descomponemos los indicadores que definen cada uno de esos criterios cada uno de esos indicadores tendrá asociada esta función de valor que nos ayuda a unificar estas unidades y a poder compararlos entre ellos ¿vale? a poder generar este árbol por lo tanto las fases de MIBES ¿cuáles son? primero tenemos que entender qué decisión estamos intentando tomar en este caso queremos medir la vulnerabilidad o el riesgo de un entorno construido una ciudad frente a las olas de calor generamos este árbol de toma de decisión con estos niveles jerárquicos y pasaremos a la parte de definición de estas funciones de valor para poder calcular la asignación de los pesos relativos y con esto podremos evaluar las diferentes alternativas evaluar cuál es la vulnerabilidad o el riesgo de cada uno de estos elementos que nos ayudará a tomar esa decisión ¿no? a entender a ver esa foto digamos de la ciudad y poder tomar decisiones de intervención o de adaptación ¿vale? entonces la aplicación de MIBES siempre dentro del marco del IPCC que ya os lo he explicado Patricia como os digo nuestro algoritmo digamos nuestro proceso va a ser este vamos a tener un problema a resolver tenemos que generar este árbol de toma de decisiones y tenemos que asignarle estos pesos no me voy a detener mucho en esto porque ya ya lo habéis comentado pero bueno como comentaba Patricia tenemos el IPCC ha cambiado ha cambiado el último informe de un riesgo estático a una concepción del riesgo dinámico que nos complejiza aún más este mundo de indicadores tenemos que meter indicadores tanto de respuesta como de interacción entre los diferentes elementos y los diferentes componentes del riesgo por lo tanto nuestro enfoque dentro de la DAP y de los resultados que os voy a enseñar están basados siempre en el marco del IPCC ¿por qué? porque para empezar cualquier tipo de árbol de toma de decisión dentro de MIBES lo primero que necesitamos es una cadena de impacto ¿cómo vamos a construir esa jerarquía dentro de los elementos? entonces en este caso como estamos analizando el impacto de las olas de calor dentro de las ciudades y nos estamos basando en ese marco del IPCC de concepción del riesgo pues vamos a tener una amenaza que en este caso son las olas de calor dentro del cambio climático vamos a tener una exposición que está vinculada a esos elementos que están expuestos a la amenaza a la localización de esos elementos y vamos a tener una vulnerabilidad compuesta por dos patas la de sensibilidad y la de capacidad de confrontamiento o de adaptación el coping capacity que es eso a corto plazo ¿qué herramientas tiene ese elemento para paliar ese impacto de la amenaza? por lo tanto en este caso el planteamiento es como requerimientos vamos a tener estas tres patas del riesgo como criterias y como que luego se van a descomponer de indicadores vamos a tener estas dimensiones dentro del entorno construido que descomponemos en edificios y espacio público como elementos y dimensiones pues físicas sociales económicas como comentaba Patricia pues tenemos este enfoque holístico del entorno construido de la ciudad que nos ayuda a generar esta jerarquía por lo tanto ¿cuál es el planteamiento de trabajo dentro de los resultados que os voy a enseñar o cómo se trabajaron? tenemos una caracterización de la amenaza y de esos impactos los indicadores que ha enseñado Patricia son muchos de los que hemos usado aquí son muy parecidos están basados en la literatura también y por un lado queremos entender cómo impactan las olas de calor en los edificios qué los hace sensibles qué características intrínsecas de estos elementos los hace más sensibles al impacto de las olas de calor y de los espacios urbanos de todas las dimensiones que hemos hablado sociales, económicas ambientales etcétera con esto definiremos estos indicadores que alimentarán esta metodología análisis de riesgo que está basada pues como os decía en el IPC y en IPCC y en MIBES una vez asignados estos valores y estos pesos construimos un modelo de datos en GIS como hacemos todos y de ahí sacamos estos resultados de vulnerabilidad y riesgo este es un ejemplo de un árbol de indicadores un árbol de toma de decisión de vulnerabilidad de los edificios este es el de mi test este está orientado principalmente a áreas históricas entonces es un poquito diferente a como planteamos luego en la DAP un árbol que está orientado a toda la ciudad entonces como veis este es de vulnerabilidad tenemos los dos requerimientos que son definidos por el IPCC vulnerabilidad y capacidad de confrontamiento y dentro de estos requerimientos tenemos nuestros criterios de las diferentes dimensiones que definen estas áreas urbanas ambientales sociales físicas económicas y los diferentes indicadores que las definen que nos ayudan a identificar esa vulnerabilidad en el caso ambiental pues tenemos radiación solar como decía Patricia tenemos el tema acústico dentro de la social pues bueno densidad de población el año de construcción del edificio aquí estaba vinculado al confort térmico dentro y por lo tanto como hacía más vulnerable a los habitantes de ese edificio al calor bueno porcentaje de población vulnerable que está basado en renta edad etcétera vale entonces todo ese tipo de indicadores nos definen la sensibilidad de esos edificios en el caso de la capacidad de confrontamiento en este caso tuvimos más en cuenta como eran áreas históricas tiene pues eso unas cualidades específicas y era más accesibilidad que modo de evacuación tenemos o modo de actuación en caso de una emergencia de este tipo y el nivel de protección porque los edificios protegidos pues es muy difícil actuar o aplicar ningún tipo de solución de adaptación a nada y en caso del espacio público pues partimos un poco de la misma la misma idea es la misma jerarquía como requerimientos tenemos los mismos y los criterios pues también de los que nos definen el espacio público físicos, ambientales culturales y accesibilidad como os digo esto es para áreas históricas es un poco más reducido este es el árbol que hemos aplicado en la app que es un poco más complejo este está ya orientado a toda la ciudad entonces aquí entramos más en esta idea de un poco también de riesgo dinámico en el que integramos indicadores del espacio público en el árbol de los edificios de cómo afecta el entorno y los cambios luego en ese entorno a la vulnerabilidad de los edificios por lo tanto vemos esa interacción entre lo que puede cambiar en el entorno de un edificio con cómo le afecta al edificio y ya tenemos indicadores un poco más orientados a toda la ciudad en el caso del espacio público lo mismo tenemos un indicador de perfil socioeconómico de los habitantes de estos edificios unidos a estos indicadores de extensibilidad del propio espacio público de unos indicadores más ambientales más físicos que nos definen en este espacio público entonces no tenemos definido este árbol de indicadores cómo aplicamos nives cuál sería el proceso pues tenemos una función de valor estos valores que nos van a ayudar a pasar los diferentes alternativas de cada indicador o los diferentes valores de cada indicador a unos valores comparables entre ellos se basan en un cuestionario a expertos en este caso se eligió un panel de 20 expertos del mundo de la construcción del patrimonio del cambio climático y con una medida de su respuesta se define esta función de valor que ayuda a unificar los valores de cada una de estas alternativas de esta manera tenemos ya todos los indicadores con unos valores asociados que son comparables entre ellos de 0 a 1 en el caso de indicadores binarios que solo tenemos sí o no tendríamos solo 0 y 1 el siguiente paso sería este peso relativo de los diferentes indicadores y criterios que hacemos con una matriz de par a par usando el mismo proceso es el mismo un cuestionario a expertos y haciendo una media de sus votos de esta manera conseguimos unos pesos relativos y tenemos ese reparto de importancia entre cada uno de los indicadores dentro de cada uno de los criterios y hacemos lo mismo con los criterios dentro el peso es una matriz de comparación pues es importancia relativa entre ellos tenemos sí eso es todo está basado siempre en un cuestionario de expertos es imposible tener un digamos algo totalmente objetivo en un mundo complejo como este entonces lo que como funciona a mi veces haciendo un cuestionario al máximo número de expertos posible siempre dentro de los áreas que estamos evaluando y hacer una media de esas opiniones quitando las desviaciones que se salen de entonces en el tema en los criterios tendríamos el mismo proceso ¿vale? una matriz de comparación a pares y sacaríamos estos pesos relativos digamos que repartimos un punto entre todos los todos los criterios de esta manera ya nos queda un árbol en el que podemos sacar conclusiones tenemos el peso relativo de cada uno de los indicadores de los criterios y de los requerimientos y lo mismo con los pesos de los indicadores ya tenemos la función de valor de cada indicador entonces no hacemos esto construimos un modelo de datos en este modelo de datos es un modelo de GIS podemos cargar toda la información relativa a cada indicador para cada uno de los elementos edificios y espacio público en el caso de los edificios la información geométrica es muy directa porque ya existe la tenemos en el caso del espacio público es un poco más compleja entonces os voy a enseñar como dos modos en los que lo hemos trabajado y por ejemplo esta es la aplicación en el caso de estudio del casco viejo de Bilbao esto es de mi tesis entonces aquí sí que teníamos la base geométrica digamos del espacio público teníamos elementos entonces era más fácil discriminar y bueno sacar un índice de riesgo digamos o de vulnerabilidad de cada uno de los elementos este es el casco viejo bueno la área más antigua de Nápoles y en este caso por ejemplo el espacio público no está discriminado y está estudiado en base a imágenes raster a valores de píxel tenemos un valor de píxel que nos determina el riesgo para este espacio público entonces hay diferentes modos luego de trabajarlo dependiendo de los datos el mundo de los datos también es un mundo muy complejo entonces dependiendo de esas limitaciones como decía Patricia que nos enfrentamos muchas veces a limitaciones en cuanto a la calidad de los datos a la escala la replicabilidad es siempre ese desafío entonces bueno pues en casos diferentes pues hay que trabajar de modos diferentes por lo tanto conclusiones un poco luego debatiremos me imagino pero conclusiones sobre MIBES o lo que nos ofrece MIBES con el trabajo que hemos hecho utilizando esta metodología es que nos ayuda a evaluar la vulnerabilidad del riesgo de un elemento muy complejo como es la ciudad con este enfoque encima holístico que tenemos muchas dimensiones muchos tipos datos muy diferentes cuantitativos cualitativos nos permite compararlos de un modo obviamente siempre nunca va a ser 100% objetivo es imposible pero del modo más objetivo posible nos da herramientas de información pues para entender también la vulnerabilidad de cada elemento y una vulnerabilidad a mayor escala porque no solo tenemos este mapa tenemos también una tabla de atributos con los valores de vulnerabilidad y los pesos relativos de cada un indicador para cada elemento del análisis que estamos haciendo tenemos los valores de cada edificio que indicador es el más penalizado digamos que lo hace más vulnerable para cada elemento y luego podemos aumentar la escala podemos saber de cada barrio de cada sección censal incluso estiramos trabajando de esa escala de cada ciudad tenemos una interconexión y una capacidad de replicación podemos aplicar la misma metodología partiendo de que tenemos los mismos datos en diferentes ciudades que es un poco el objetivo de no la edad y podemos entender cuál es la comparación podemos saber que hace más vulnerables unas ciudades que otras unos elementos que otros unos barrios que otros entonces en el caso por ejemplo de la DAP la idea es usar este árbol de indicadores y esta metodología para identificar las áreas más vulnerables de tres ciudades diferentes que son Bilbao, Madrid y Cáceres que son muy diferentes encima y identificar esas áreas más vulnerables y cuáles son las estrategias de adaptación las soluciones que podemos aplicar y cómo las vamos a evaluar y cómo vamos a evaluar también esa mejora o incluso problemas derivados que pueda salir de esa adaptación para tener esa idea de riesgo dinámico esa interacción entre los elementos del riesgo y las actuaciones que luego intentemos hacer para adaptarnos a estas amenazas y a este cambio climático entonces bueno creo que he sido más rápida pero bueno me imagino que habrá preguntas sí, dime pues muchas gracias Laura no sé si como antes todo el mundo vuelve a su sitio y nos hablamos ya aquí dentro de la sala por si queréis que enseñe algo ya que veo que ha generado preguntas yo he dejado las matemáticas para Mariano no he entendido los planos de Bilbao ¿nos los puedes interpretar tú? ¿qué significan? sí, bueno a ver esto es una digamos la conclusión como más final de un proceso como este pero tenemos todos los edificios a la izquierda y las secciones de espacio público digamos a la derecha calles, plazas, etc y esto es una aplicación ya de un índice de riesgo derivado de los resultados que nos dio MIBES entonces tenemos un resultado final que es un valor del riesgo del 0 al 1 para cada edificio y un valor del 0 al 1 de riesgo también para cada elemento del espacio público entonces esto simplemente es la visión ya final digamos de pues si aunamos todos estos criterios todos estos indicadores ¿cómo interpretas tú? porque yo conozco Bilbao y no acabo de entender el plano de espacio público o sea no entiendo porque es más vulnerable la parte que está el río que las calles esas interiores o sea no acabo o sea ¿cuál es tu explicación de este plano? aquí principalmente entiendo que la plaza mayor pues puede ser porque como es de piedra y tal parecerá que funciona peor pero no entiendo lo de Bilbao la vieja o sea no entiendo la parte esta porque hay color distinto o sea ¿cómo lo interpretas? vale por un lado ¿cuál es tu interpretación de este plano? por un lado había claro de aquí luego salen más conclusiones ¿vale? que indicadores afectan a cada uno de estos espacios para hacerlos más vulnerables por un lado la radiación solar al lado de la ría los espacios que están hacia el sur afectaban mucho son espacios con muchísima radiación solar mucha incidencia con encima materiales ahora se ha esfaltado todo son materiales como unos albedos que penalizan mucho y luego por otro lado un indicador en este análisis era de uso de esos espacios ¿vale? de que eran los más relevantes digamos las calles con más afluencia de turismo de bares de gente en la calle entonces eso los hacía también más vulnerables entonces la unificación de todos los indicadores digamos hace que salgan resultados que igual así vistos en una foto solo con colores son más complejos de entender pero luego lo interesante de eso también es digamos ahondar un poquito en qué hacía más vulnerable cada uno de esos espacios y cómo entendemos ese comportamiento entonces pues eso por ejemplo ¿y el teatro por qué sale tan mal? porque es muy antiguo y porque está muy protegido y por diferentes pero ahí no se va a morir nadie ¿no? no, no se va a morir nadie pero bueno un indicador aquí por ejemplo en edificios eran materiales que se degradan en una combinación materiales patrimoniales ¿vale? porque esto era orientado muy a patrimonio y a cascos históricos materiales patrimoniales que o sea antiguos digamos que se degradan fácilmente con calor y humedad alta que es un problema en Bilbao también que las olas de calor son muy húmedas entonces por ejemplo pues no sé el teatro Arriaga está protegido y tiene ciertos materiales que se que se degradan ¿la catedral no? ¿la catedral no tanto? no, porque es de piedra no tiene no tiene ningún mortero ni no tiene nada tan sensible no, me da la impresión de que falta una interpretación urbanística posterior obviamente en el estudio final sí que hay algo de ese tipo simplemente que aquí bueno pues era una podemos comentarlo bueno no sé si te han quitado el micrófono o me lo han pasado entiendo que esto es los resultados de la tesis doctoral aquí había muchísimo más que hay mucho más que ahondar mucho más material vale solo quería presentaros un poquito MIBES y mi objetivo era principalmente explicar esta parte que entiendo que va a generar también debate por otros lados bueno el objetivo era un poco pues enfrentar estos dos métodos yo la duda yo la duda que tengo sobre MIBES es no sé si luego tenemos un mapa para saber para conectar fácilmente esos indicadores con esos resultados es decir este ejercicio de calibración que tenemos que hacer siempre todos decía antes Iván bueno lo hemos mapeado y parece nos parece razonable ese punto nos parece razonable y luego sale el retiro la parte más caliente de la ciudad voy a ir para atrás a ver donde que pasó aquí es fácil esa trazabilidad conseguimos tener como un mapa de esos pesos por así decirlo y ese resultado y poder decir vale nos hemos pasado al final esto ya os digo que esta es la visualización de GIS ya de los colores digamos pero tenemos una tabla de atributos detrás tenemos el peso relativo de cada indicador o sea se puede visualizar y sacar visualizaciones obviamente de todo o sea todo el proceso es al final digamos que la aplicación de MIBES es un Excel del que salen unas fórmulas que luego aplicamos en GIS a cada uno de estos indicadores y van saliendo esos valores entonces siempre puedes trazar cada dato claro y una pregunta en ese proceso de preguntar a expertos que son quienes aportan pues esas consideraciones de calibración hubo un momento que claro tú ya lo has pasado porque has pasado ahora en Oladar todavía no hemos pasado por ello hubo un momento en ese a la hora de de hacer estos mapeos de decir uy aquí tengo que volver para atrás a ver que me han contestado porque no me está cuadrando sí o sea hubo alguna respuesta que se salía muchísimo de la media entonces al final pues siempre hay que hacer o sea tenemos los extremos que esas respuestas pues las tuvimos que eliminar porque igual se salían o sea destruían un poco estadísticamente digamos la media pero en general la verdad es que fueron todas las respuestas muy coherentes sí que es cierto para hacer el cuestionario hicimos unas jornadas online digamos unas llamadas de teams en el que todo el mundo se podía unir para que les explicáramos cada pregunta cada indicador los tuvieran porque entiendo que hay muchos indicadores que igual si no los has trabajado pues cuesta un poco entender cuál es su importancia o por qué entonces sí que hicimos eso y yo creo que ayudó mucho a unificar respuestas intentando ser lo más objetivos posible y sin dar nuestra opinión siempre solo explicando la parte técnica de cada uno de esos indicadores pero en general salían respuestas bastante coherentes hemos tenido pocas desviaciones digamos veremos en Oladab que se complejiza un poco más pero pero sí yo me lo espero ya bueno creo que estás a nivel 1990 que estáis tengo aquí un paper de los del MIBES que aplicaron al modelo de transporte que seguro que conoces el paper sí entonces ¿por qué no pasáis ¿por qué no avanzáis una década y os vais a dos décadas a 2010 y os hay medias geométricas cuando antes hablaba de media simple esto es una media ponderada ¿no? donde unos expertos decían los pesos la media al menos es como más neutra porque los pesos son uno para todos los criterios que es lo que hacía el IDH de 1990 entonces sería una prueba interesante incluso para un paper que es una cosa que yo hice no exactamente la misma pero te coges todos los datos te olvidas de los pesos y en tu árbol de jerarquías vas haciendo la media geométrica de los ¿cómo lo llamáis? de los indicadores para calcular el el criterio y luego de los criterios para calcular los requerimientos que llamabais y luego se hace falta pues otra media geométrica para el riesgo ¿no? Claro, pero ahí estaríamos dependiendo mucho del caso en el que estemos aplicando No, no depende de nada depende de que tienes unos indicadores que si están bien medidos son objetivos y luego tienes una media geométrica que es falaz pero que es menos falaz que la media ponderada porque la media ponderada pues lo entregas a unos expertos confiando en que los expertos van a ser más expertos que el tipo que toma el sol en la plaza mayor de Bilbao ¿sabes? cosa bastante dudosa porque como bien pone siempre el ejemplo Ignacio Paricio que no sé si ha muerto o no ha muerto catedrático de construcción de Barcelona pues las las que saben dónde hay que ponerse en el pueblo en invierno son las viejecitas del pueblo no un experto ¿sabes? entonces te quitas a los expertos del medio para empezar y luego otra cosa que deberías superar es tu superstición de que como has normalizado entre 0 y 1 y has adimensionalizado las cosas son comparables las cosas Laura siguen siendo incomparables ¿por qué? lo explica George S. Kurreguen en su libro el carácter cualitativo de las magnitudes debe prevalecer yo puedo hacer todas las operaciones matemáticas que quieras ¿no? pero si la radiación solar es la radiación solar por mucho que con el sismo IDS que os inventáis de función de valor la reduzcas a 0 y 1 sigue siendo radiación solar y la radiación solar no la puedes sumar con el año de construcción del edificio ya está y son unas mejoras yo creo sencillas incluso si estás haciendo una tesis doctoral te podría dar lugar a un paper estupendo ¿eh? si se ha pasado ah ya la he hecho eres doctora estimada colega y sin embargo amiga pero fue interesante bueno pero como estás predoctoral y querrás seguir tu carrera académica da igual puedes hacer un paper ¿no? yo hice un paper una de las de los paper que ponía en la biblia es no es exactamente comparar el IDH de 1990 con el 2010 que eso ya lo hizo Naciones Unidas sino comparar el IDH 2010 con lo que resultaría de la clasificación multicriterio y bueno ahí te lo dejo gracias si es muy interesante o sea realmente a ver MIBES es algo que ya lleva muchos años está como muy establecido pero sí que es cierto que podemos hacer mejor así que es interesante de cara por ejemplo a Oladab mi tesis ya pasó pero de aplicarlo ¿no? en Oladab y ver qué tipo de iteraciones podemos hacer me voy a saltar sé que Agustín ha pedido la palabra pero también quiero abrir y Iván también voy también tenemos aquí a Alfonso Sanz que en el último momento se nos ha rajado pero también está trabajando con una metodología con la Universidad de Sevilla en materia de adaptación si no me equivoco ¿no? o por lo menos de evaluación de vulnerabilidad frente al calor que también me gustaría aunque no lo hemos podido tener como ponente pues que nos que nos cuente un poco cuál es el enfoque porque creo que también estáis trabajando con con muchos indicadores ¿no? y entonces un poco pues cómo estáis gestionándolo para abrir un poco bueno eso es una una tradición que me hacéis pues realmente no estoy en disposición de poder contar más que eso que es un estadística multivariante ¿no? pero sí que me me ha interesado mucho el planteamiento de las jornadas en el sentido de que para mí siempre ha sido una preocupación el uso de las matemáticas para sacar resultados pero al mismo tiempo envolver y esconder lo que hay dentro de esas decisiones entonces claro el la técnica esta Mibes me parece que es una herramienta potente por precisamente por lo que invisibiliza que son las decisiones de los expertos y y eso me me preocupa social y políticamente cómo se traduce todo esto a decisiones luego pues este barrio es vulnerable ¿por qué? entonces haces toda la cadena de procesos que llevan a decidir que ese es barrio vulnerable o ese edificio y te das cuenta de que hay tanto lío de información allí tanta borrosidad de la de la toma de decisiones y de cómo los conceptos que aplicamos los expertos o no expertos que sinceramente esa es la mi mayor preocupación es esa ¿no? ¿no? ¿y un avance sobre lo que estáis aquí? no bueno muchas gracias a ver ¿había palabras por aquí? bueno enhorabuena por el inicio de intentar valorar todo esto y tal ¿había algunos temas que me ha llamado la atención en indicadores? por ejemplo ¿no habéis metido el N2? o sea el N2 por el tráfico y tal o sea el ozono no el N2 por eso en esta bueno en esta vale es que no que no que no ah vale sí que bueno en este caso aquí había un mix porque os he enseñado indicadores que estamos ahora planteando por el ADAP y luego los de mi tesis entonces bueno son planteamientos diferentes en el caso de mi tesis yo cogí el ozono porque uno en la zona las zonas que estaba estudiando era un un contaminante bastante presente y luego por otro lado porque el ozono se produce una reacción química cuando hay bastante calor y bastante humedad en caso de olas de calor que lo multiplica entonces es como indicador de contaminación del aire muy ligado a el impacto de olas de calor entonces en este caso era uno que nos interesaba mucho sí pero sabes que si hay mucho tráfico hay mucho N2 si no hay ozono sí pero bueno los cascos viejos el N2 por ejemplo o sea el casco viejo de ilva por ejemplo es totalmente peatonal entonces no era por eso digo que por ejemplo en el caso de la AP sí que es un indicador que sí que nos interesa el N2 porque estamos estudiando toda la ciudad vale supongo que en otros sitios sí que metéis y el tema de transporte y tal que tampoco está muy sabes o sea que en otras ciudades sí que el tema de transporte sí que aumenta el calor en la ciudad etcétera en el caso de una isla de calor por ejemplo sí de entender el efecto de la isla de calor es interesante en este caso también luego está el tema de los datos ¿no? qué datos tenemos disponibles y replicables para cada ciudad para poder medir estas cosas a esta escala entonces el tema por ejemplo del transporte o del tráfico principalmente de la fluencia de tráfico hay ciudades que sí que tenemos esos datos por ejemplo en Bilbao sí que tenemos entonces tenemos una red de sensores de calidad del aire bastante amplia en todo Bilbao pero por ejemplo Cáceres está haciendo un desafío a nivel de datos en este proyecto porque no tienen casi nada entonces no tenemos datos espaciales para trabajar y sin datos pues es muy difícil trabajar entonces pues para tener mapas de ruido por ejemplo mapas de ruido del tráfico para entender esa afluencia pero tampoco tenemos en Cáceres entonces pues bueno son indicadores que Copérnico nos da una escala que no nos permite bajar a escala de pique o a escala calle entonces pues tenemos ese desafío con los datos y el tema también refugios de calor yo creo que de la anterior presentación o sea que esto tema de refugios sí bueno es un debate también en la edad en realidad tampoco están funcionando o sea que llega una hora que los echan a todos los viejos y tal bueno en Bilbao de hecho el ayuntamiento define el corte inglés como refugio de calor entonces es preocupante con el tema de refugios climáticos que Agustín seguro tiene algo que decir al respecto estábamos viendo un poco como mapear o sea como que decisiones tomas para establecer posibles refugios climáticos pues dará que hay ciudades que ya están mapeando pero no estás de acuerdo con determinadas decisiones ese debate pero hay que empezar a saber qué hay disponible qué puede estar disponible o qué qué se puede convertir qué puede ser potencial o a dónde está acudiendo la gente aunque no sea ¿no? Mercadona exacto claro y luego lo último es que no lo he visto como muy dinámico el modelo o sea que seguro que cambia las horas del día cambia los meses cambia las semanas sí claro esto es que ya te digo eso es un resumen como muy he sacado como fotos digamos pero bueno claro la idea esto estaba calculado por ejemplo la foto final que os he puesto era para una ola de calor muy específica entonces ahí entraban indicadores de amenaza indicadores pues de calor de humedad de duración entonces sí la idea de hecho de esto el siguiente paso sería construir este tipo de modelos no sé si es jamelo digital la palabra pero un modelo más dinámico que sea actualizable es la idea de la DAP también de introducir tener ese mapa climático también esa definición climática de las ciudades y tener esos modelos dinámicos para entender el riesgo también como que cambiamos y que causa en esa vulnerabilidad en ese riesgo cada cambio entonces entender bueno a ver yo quería hacer un comentario general más allá del método Mives sobre los indicadores sintéticos porque además de los problemas matemáticos que plantea Mariano con muy buen criterio de sumar peras con manzanas y de llegar al final a un valor numérico adimensional hay un problema derivado y consecuencia de todo esto que es que yo creo que esto es muy difícilmente comunicable porque al final se supone que hacemos herramientas que tienen que servir para algo y en última instancia para comunicarlo a la población afectada si lo que queremos es mejorar esos espacios yo creo que hay veces que complicamos demasiado la realidad porque es más sencillo a lo mejor utilizando un indicador único que capture bien la realidad que queremos fichar pues es más sencillo hacerte entender con la gente que luego va a estar afectada por las decisiones que se quieran tomar porque llegar a un barrio y decirle mira es que tu barrio es el 0,75 y eso que significa pues no es que es una escala de 0 a 1 en el que estamos metiendo 800 indicadores en fin es bastante más complicado que llegar ahí y decir mira aquí pues no sé hay un porcentaje determinado de edificios que tienen problemas de conservación o que les falta el ascensor eso yo creo que se entiende fácil lo puedes comunicar a cualquiera y los indicadores sintéticos no solo este modelo del MIMES sino los que proliferan por todos lados es que al final te pueden llevar a la confusión y coincido como decía Alfonso mascaran decisiones políticas que están en el fondo del asunto el ejemplo que tenemos de Madrid yo creo que es muy ilustrativo que el Ayuntamiento de Madrid el año pasado tuviera el cuajo de sacarse una publicación de un índice de vulnerabilidad urbana en el que salía el barrio la calle el barrio Ibiza como la más vulnerable de toda la ciudad vamos y era un método bastante sofisticado y seguro que internamente robusto a efectos matemáticos porque ahora ya han utilizado no sé cuántas funciones y no sé qué y hecho por una consultora de postín entonces que creo sinceramente que muchas veces complicamos de más la realidad y tanto la complicamos que luego no somos capaces ni de explicarla y básicamente era ese mi comentario yo vamos te agradezco como esta observación porque es un debate que tenemos a nivel interno esa trazabilidad y esa posibilidad de enmascaramiento o sea estoy totalmente de acuerdo con sobre todo porque además como dice Gus con este espíritu de de apicultores ¿no? que tenemos en realidad nuestro intento de analizar la realidad siempre con vocación de intervenir y entonces para poder intervenir necesitas saber que cuando eso te ha salido pues un hotspot tienes que trazar claramente por qué ha salido un hotspot porque lo que vas a intentar es a transformar esa 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 causa ¿no? que está generando que ese espacio sea más vulnerable o sea que sí o sea vamos recojo el comentario y estoy totalmente de acuerdo y parte de nuestros debates internos es pero ¿y cómo trazamos esto? pero o sea que y yo personalmente estoy en esa doble por un lado yo necesito cierta claridad de poder mapear algo de manera no sé si circunparable sencilla yo lo he intentado hacer otras veces seguro que mal pero ahí está nuestro JCR donde hemos sumado peras con manzanas para intentar mostrar un en un único mapa ¿no? quién está peor por así decirlo pues con todos los errores asociados pero también a la vez esa necesidad de mantener las variables intactas para entender de dónde viene pero claro 20 variables es difícil o sea bueno que entre entre una cosa y otra o sea que sí ahí en esa en esa dificultad estamos y con esa dificultad para que no sea posible enmascarar cualquier cosa y es verdad que somos que aquí en Madrid somos herederos de este de este mapa donde pues uno de los barrios con más renta pues sale más vulnerable entonces ese creo que ¿no? también por eso este esta reivindicación de no perder los no sé si decir los datos originales ¿no? para que no pueda ocurrir esto porque claro aquí podemos debatir si nos parece que el casco de Bilbao está saliendo bien sale bien o no en la foto o podemos debatir si Madrid sale bien o no en la foto pero la población que es a quien queremos comunicar no va a decir ah pero entonces este dato lo han multiplicado no van a decir ostras Ibiza el peor barrio de la ciudad bueno vamos a ver yo en este método de repente estoy intentando entenderlo y hay alguna cosa yo creo que es que se están poniendo muchas cosas encima que habían de ser separadas o sea por ejemplo me dices que el teatro es que no sé qué pero desde un punto de vista de análisis de la vulnerabilidad de la población el teatro no perdona que da cabo un par de cosas entonces yo creo que le falta una dimensión más urbanística o sea porque al meter tantas cosas juntas yo creo que si hicisteis un esfuerzo de sacarlas luego también hay cosas que yo creo que debíais de aplicar un análisis entre comillas de conocimiento del espacio campo de volantín me sale más vulnerable que la zona asfaltada que hay al lado ahí cuando entras al casco viejo que es una especie de mancha ahí hay algo raro o sea hay algo raro que debería decirnos que el indicador debe ser modificado y luego también por ejemplo al considerar por ejemplo la propia catedral tiene un claustro al volado que no aparece como tal elemento o sea que yo creo que hay una que hace falta una tocar y determinar en realidad cuál es el espacio esa justificación de que si unas calles siendo igual que otras una tiene más turistas que otras pues no lo sé eso es muy coyuntural y luego hay una cosa que yo creo que nos pasa que he visto muchos trabajos de estos de la vulnerabilidad climática que estamos trabajando solo con temperaturas secas y además también el tema de la insolación pero fíjate que ahora vas a coger Badajoz Madrid no sé si Badajoz y Bilbao o Cáceres hay una influencia fundamental que es la humedad relativa pero ahí no la he visto no me la no la pero no por enfermedad relativa no sé si se amenaza o ayuda depende depende porque ahora ahí estaba también es un poco esa división que a partir de que o sea hay ahí una cosa muy compleja que no nos has contado del todo pero vamos a mí lo que me interesaría es yo creo que todos estos trabajos si no me voy a dar a mentir muchas herramientas multicriterio que utilizan los ingenieros que usan pesos en realidad modifican los pesos hasta que ven que aquello se parece a lo que ellos quieren ver entonces yo creo que más que los expertos es soy más lista vosotras que vuestros expertos los expertos hay un día igual están contestando te meto a mí en el correo es que les da igual tu trabajo con perdón y las que sabéis de verdad sois vosotras entonces yo creo que ahí hay unas cosas y luego otra cosa yo lo he aprendido de nuestro amigo Clemente que dice que no lo llamemos refugios climáticos que lo llamemos oasis que es que es que hay una cosa que me ha dado mucha tristeza es que todos los indicadores de Patricia eran de muerte la única manera de refugiarse por favor o sea hay una cosa importante salgamos de la estrategia de la muerte ¿no? de no sé pongamos otros indicadores también que dirigen a la población dice no es que te vas a morir un mes más tarde de cáncer y pues mira es que me da igual o sea no sé salgamos de la estrategia de la muerte y por ejemplo yo creo que si dominamos oasis al medio de refugios ganamos mucho dinero pero nada yo creo que ahí hay falta tunear un poco lo que habéis hecho para que estéis satisfechas con la que veáis nada más solo un segundito que que bueno una cosa rápida que solo quiero aclarar que claro yo he contado una cosa que es muy compleja en un modo muy rápido quería explicar solo cómo funciona mi vez principal entonces los resultados de esto también creo que son muy relativos a lo que queramos hacer con ellos a lo que estaba diciendo él ¿no? le vas a decir a un vecino que su edificio es un 0,7 no era nuestro objetivo con esto nuestro objetivo con esto era entender todos los indicadores cómo afectaban a cada edificio a cada espacio público cuáles eran los que los hacían vulnerables entonces era o sea el objetivo era tener una respuesta más compleja igual de compleja que los indicadores que tenemos y no solo ese índice de 0,7 o una mancha roja o una mancha verde ese no era el objetivo entonces claro creo que eso es un factor muy importante estamos mezclando muchos indicadores muy diferentes pedazos de manzanas pero claro no queremos tampoco llegar a ese 0,6 o sea ese no es el objetivo final y tampoco lo es el siguiente paso de todo esto es simular por ejemplo el tema de los espacios urbanos es hacer simulación o sea yo trabajo más en eso principalmente entonces es entender si estoy simulando y tengo un resultado de temperatura media radiante un PET o lo que sea pues a ver que otros indicadores que son menos cuantitativos también me están afectando y una intervención siempre es una respuesta a toda esa complejidad entonces eso es lo que queremos entender aquí no creo que sea tanto una decisión o sea por lo menos nuestro objetivo no era él ir como un político este edificio es un 0,6 este barrio es el más vulnerable no es nuestro objetivo con este trabajo entonces entiendo que es difícil verlo en lo que he enseñado pero bueno y ya el tema oasis ya me no entro voy a pasar sí, sí tuvimos ese debate el otro día bueno esto el equipo HIT no te lo va a comprar pero bueno podemos seguir discutiendo de ello pero bueno yo creo que que podemos dar por cerrada la sesión no estoy o sea vamos que creo que podemos seguir comentando que hay debate muy fructífero mientras nos tomamos algo en el VAR pero bueno cerramos el el seminario y la clase muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestras aportaciones hay mucho mucho que discutir así que nada pues muchas gracias no sé si los responsables de la asignatura quieren decir algo ya no tenemos alumnos aquí no está lo mismo no bueno gracias 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 por venir y por estar y porque al final nos hemos juntado como dos grupos de investigación dos visiones dos áreas de ¿cómo se van a juntar si no paras de reñirles? pues eso que está que bien yo creo que es como que los seminarios al final se trata de debatir de contrastar y de ver unas visiones y otras y bueno me emociono no puedo ser venga ya apaguemos gracias 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 Gracias.